...y no de forma distinta, eso es lo que hay en práctica cosa con IKEA. Por eso os quiero explicar cómo creo que funciona esto y cómo funciona esa combinación. ...y en cada cultura particular y en cada persona de cada cultura particular estos dos extremos en la línea abstractos se han utilizado de distintas formas. ...y de hecho se han utilizado distintas formas, por un lado en un nivel visible consciente y por otro lado en un nivel invisible consciente. Entonces esta puntajidad es la que os intento transmitir. Yo creo que no se puede universalizar la combinación cultural que tenemos en la norma, pero sí se puede universalizar los conceptos, los poros abstractos generales. ...y cómo se les combina eso en cada una de las instancias, eso es lo que yo os puedo hacer. ...y aquí. Bueno, vamos a empezar por el fondo... ...ah, no, perdón, vamos a empezar con otra cosa. Vamos a empezar por entender, aquí os decía, que la identidad es la idea que nos hacemos de lo que es el mundo, lo que somos nosotros. ...entro del mundo, para generar la sensación de que siempre estamos seguros de que vamos a sobrevivir, ¿no? Esos son los mecanismos de la identidad, de ganar. ¿Cómo funciona eso? Es como lo que yo decía, nosotros nos damos una realidad de ver el tipo de espacio, o sea, ¿cómo que el tipo de referencia que es el espacio? Bueno, pues ahora lo vamos a pensar, igual que lo de la identidad que os digo, son los mecanismos para estar seguros en el mundo. Ahora vamos a bajar a un plano un poco más concreto, ¿no? Y digo, vale, la identidad son esos mecanismos cognitivos que desarrollan los humanos para generar la sensación de que están seguros y van a poder sobrevivir en el mundo. Dentro de esos mecanismos hay un mecanismo que es imprescindible, imprescindible, ¿eh? Para poder tener esa sensación de que vas a sobrevivir, es estar vinculado a un grupo de pertenencia, pertenecer a un grupo humano. Esto os lo pongo aquí, siempre se explica y lo, o sea, no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Porque podría hacer esto de que te da la vuelta, de que no sé, o sea, para llamar la atención, ¿no? Que si os quede clarísimo lo que he hecho, es olvidar esto, olvidar esto, para mí es la clave de lo que me acercan. O sea, como diréis siempre. Pretender que esto no es verdad, ¿eh? Pretender que esto no... Si nosotros realmente nos quedáramos solos frente al mundo, cada uno de nosotros, sería evidente, sería evidente que no podemos controlar nada. Si tenemos la fantasía de que sí podemos controlar algo, es porque no estamos percibiéndonos como solos frente al mundo, sino que nos sentimos como parte de una unidad mayor y es un grupo de pertenencia. Y esa sensación de que somos parte de algo mayor que nosotros mismos es lo que nos permite generar esa sensación. O sea, es imprescindible. Ahora, no siempre se reconoce esta necesidad. Cuanto menor control material, se tiene el mundo, más se reconoce la necesidad. Cuanto menos control tienes, cuanto más inseguridad tienes, más reconoces que te hace falta el grupo. Lo reconoces, cuando digo reconoces, no me estoy haciendo reconoces conscientemente. Pero, o sea, que decir, actúas esa necesidad sin cuestionar a la suerte. Cuanto menos control tienes, más se lo reconoces. Pero, cuanto más control tienes, menos lo reconoces. Es lo que ha pasado en la historia. Como vamos a explicar hoy, vamos a explicar el primer polo, ¿no? Que es, ¿cómo se construye la identidad cuando no tienes ningún desarrollo tecnológico y condición de funciones, en el tiempo del trabajo, cuando no tienes control sobre las circunstancias en las que vives? Bueno, te vinculas a un grupo, que es lo que vamos a ver hoy. Pero, a medida que se ha avanzado la historia en el mundo digital y que se ha ido desarrollando la conversación socioeconómica, la división de funciones, la definición del trabajo, se puede desarrollando la individualidad. Eso puede desarrollando la idea del yo, que es lo que vamos a ver mañana. Y, nosotros tenemos ahora una identidad, entre otras, pero la más visible, es la identidad. El yo, ¿no? Nosotros vamos individualizados. La individualidad pone el centro del ser humano en uno mismo. O sea, la individualidad, que es una de las características que tenemos nosotros, la individualidad considera que el ser humano es un ser autónomo, cuyo centro está en sí mismo, y que yo me puedo construir a mí misma como algo aislado. Eso es el yo, eso es la individualidad. Bueno, lo que yo sostengo es que eso es una fantasía. O sea, la individualidad es una forma de identidad en la que tú crees que entiendes el mundo a través de la razón, que lo controles a través de la tecnología, y que por poco no te consideras como que tú eres el sujeto, digamos, de todas las acciones que emprendes, y no reconoces que para concebirte a ti mismo así, te hace falta estar vinculado a un grupo. No lo reconoces. Pero no por hecho deja de ser necesario. ¿Comprendéis? O sea, lo que quiero es que yo os quede ahí claro. Es imprescindible lo reconozcas o no lo reconozcas. Hay grupos que lo reconocen, cuanto menos control tecnológico tienen, y hay luego sociedades que a medida que desarrollan la individualidad no reconocen ese hecho. Pero ese hecho es imprescindible. Si realmente nos quedáramos solos, la angustia nos bloquearía. Si no nos bloquea es porque seguimos siendo parte del grupo de pertenencia. Y esa es la base de nuestra identidad. Pero la individualidad no lo reconoce. Esto lo vamos a ir viendo. Es decir, podríamos decir que cuanto menos seguridad se tiene sobre el control que se ejerce, sobre las condiciones de vida, más importancia se da la relación en la construcción de la identidad. Y esto en términos personales y en términos culturales. ¿Vale? Como os digo, voy a tratar de dos opciones culturales. En términos de construcción cognitiva de la identidad. Bueno, cuando eso sucede en términos culturales, cuando más importancia se da la relación porque menos control tienes, esto además queda muy claro en la cultura material. Se visibiliza en la cultura material. Todos los grupos, como os voy a mostrar ahora, cuando son catálogos-recolectores, cuando lo tienen visión de funciones, se visibilizan a través de una apariencia común. Se ponen no sé qué en la oreja, se ponen no sé qué en el labio, porque tú eres parte de un grupo que tiene una misma apariencia. Es como si fueras parte de un cuerpo común. Y ese cuerpo tiene una determinada apariencia. A la cultura material es una... Yo, que he imaginado la trayectoria profesional que voy teniendo, que cada vez estoy más lejos de la prehistoria, que ya no me he entendido, pero la prehistoria... En fin, me he preguntado varias veces ¿Qué hice yo haciendo prehistoria? O sea, ¿qué hice yo prehistoria, no? Yo me llevo ahí. Y lo dudo a muchas veces, ¿no? Si es que yo hice una tesis doctoral sobre el capo político, sobre el inicio de los mentales, en el 2500 antes del listo, en la península bélica, sobre las aproximaciones teóricas que había habido. Y pues es que a mí no me interesa nada el 2500 antes del listo, no me interesa lo que se hace. Entonces, yo he dedicado una tesis a eso, ¿no? Y entiendo, 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 porque claro, esto del inconsciente es una cosa curiosísima, porque lo tiene la posibilidad, ¿no? Ahora entiendo lo que me ha traído la ortología, porque la ortología es una... tiene un potencial para el análisis de la cultura impresionante, porque nosotros, a través de la cultura material, nos construimos. Esto no lo pensamos, pero nosotros pensamos que los objetos somos una cosa, si es una cosa que utilizamos, pero no, nosotros nos construimos como personas a través de los objetos, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, idos vosotros, no sé cómo será aquí, pero en la competencia, idos a la puerta de la puerta de derecho, a la puerta de sociología y a la puerta de historia. Y la gente que sale es distinta. La gente que sale tiene peinados distintos, colores diferentes en la ropa, ropa diferente. O sea, tú te vas a derecho, están todos retornados, replanchados, pero súper... sí, ¿no? Súper... rígidos en su... y con unos colores siempre... así, como suaves, con... ¿Cuándo son corrupción a con ustedes, no sé cómo será aquí? Y va a tener que estar en guerra, pero va a tener que estar en guerra, o sea, es todo rastas, ropa, espera, el compuesto, el otro derecho, unos colores completamente, sí, contrastantes, te vas a historia, la gente que es historia como más anolina, es como... yo digo, ya que es como más normal, pero yo tampoco crees tu historia, porque no hayas tomado la calor, pero, ¿veis que? la cuestión de la cultura de materia, que es una cuestión que no es que es un objeto que nosotros fabricamos, que es lo que los arqueólogos han considerado muchas veces, es que la cultura de materia, los objetos construyen a los sujetos, igual que los sujetos a los objetos, o sea, nosotros somos quienes somos, entre otras cosas, porque nos ubicamos a través de los objetos y la ropa que utilizamos, o sea, vosotros, os dejan, que a nosotros nos dejan en una mantel de muebles, y a cada uno de nosotros nos dan una habitación vacía de las mismas dimensiones, y nos dicen, haz tu casa ahí, seguro que cada uno de nosotros organizamos, elegimos unos muebles, unos colores, y una disposición de muebles, ¿no? Y eso es porque expresamos lo que somos a través de la cultura material, pero esa expresión es inconsciente, no es pensada, o sea, ¿por qué te gustan determinados colores? No sabes, no lo puedes racionalizar, no sabes que esos colores, con esto los identificas, ¿no? Analizar, ¿cómo fijar a la gente la cultura material? Analizar, ¿qué es lo que hace? Porque además, fijaros, que nosotros, como la historia de trabajo en sociedades orales, por definición, no hay escritura, nosotros no podemos tener acceso a discurso a esa gente, no sabemos como la historia que le tiene cuenta, lo que le quiere contar de ellos mismos, en la filosofía, soltando los objetos, es decir, lo que la gente hacía, entonces, es una vía de estudiar lo que es la gente, lo que son las personas, que no está explorada todavía, la historia tiene un potencial, y además, es decir, de sociedad contemporánea, impresionante, o sea, la historia entera como estudio de cultura material, ¿no? No como prehistoric, bueno, porque eso es lo que se ve, y os lo voy a mostrar, y ya veréis que vamos a ir mostrando, cosas de identidad, a través de la historia, porque se visibiliza en la cultura material como una gente, ¿no? Y la identidad relacional de estos grupos se visibiliza, en estas sociedades, ¿vale?, donde no hay ningún especialista, y que os digo, existen en la actualidad, y existen en el pasado, porque se comienza a traer actualizado, y cuando no hay ninguna especialización. Entonces, en esos grupos os pongo, no hay división de funciones, hay que me han traído un puntero, y no hay ni división de funciones, ni fallado de trabajo, y no hay hábitos de funciones diferenciados, salvo un poco por sexo, un poco por género, porque aquí es donde yo no sé si es el color del género, es porque si el género se entiende con una diferenciación de valor, digamos, con una relación de poder, una adjudición de valor diferente a lo que hacen unos y otros, yo no sé si en estas sociedades se puede hablar todavía, o sea, porque no hay necesaria un peso ahora, por eso, prefiero poner el sexo de momento, entonces, no hay ámbitos de funciones, solo por sexo, o sea, lo veis que os decía ayer, todas las culturas, y todas las sociedades que se han estudiado, en el Atlas de Marburg, todas esas sociedades, se ve que los hombres y las mujeres, hacen cosas diferentes, porque los hombres lo que están haciendo, es lo que más movilirá, o que es miplica, eso es lo que están haciendo, de diferente, así que, entonces las sociedades, los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras cosas. ¿Qué tautica la diferenciación que hay? Bueno, claro, como no hay, en el centro de la naturaleza, en el trabajo, hay un escaso dominio, y control sobre los efectos de la naturaleza no humana, os pongo sobre los efectos, porque yo al principio hablaba, hay un escaso control de la naturaleza, y la gente me decía, bueno, nosotros tampoco controlamos a la naturaleza, porque es verdad, nosotros no controlamos a la naturaleza, pero sí tenemos un cierto control, sobre los efectos de la naturaleza, o sea, nosotros no podemos evitar que caiga un rayo, pero nosotros tenemos un par de rayos, o nosotros no podemos evitar que caiga un río, pero nosotros podemos poner, como se llame, límites al río, yo hace unos años me fui a recorrer el Mississippi, y el Mississippi no se ve, o sea, tú me vas para el Mississippi, y no, me hay unos paludes inmensos, y dentro está el río, está en un abogado, o sea, acá soy un frecuidor, y no se sale, nosotros podemos evitar los efectos de la naturaleza, o sea, podemos controlar en cierta medida, bueno, ellos no tienen ningún control sobre eso, y por otra parte, tienen dentro del grupo, muy poca diferencia de comportamientos, porque todos somos, todos los hombres hacen lo mismo, y todas las mujeres hacen lo mismo, ¿eh? No hay un niño que sea el parladario, otro que sea el conductor de autobús, no hay, todos los hombres hacen lo mismo, y todas las mujeres hacen lo mismo. Esto quiere decir, o esto implica, que se percibe mayor riesgo, o proceder de la naturaleza no humana, que de la naturaleza humana, de la naturaleza humana, cosa que no mismo, nadie tiene cuestiones de poder, nadie te puede mandar, nadie te controla a ti, así que la naturaleza humana, no es una fuente del mismo. Fijaros que, no te dirías, este sociólogo, que os digo, que a mí me abrió la cabeza, varias cosas, no te dirías, que el proceso de administración consiste, lo que él llama el proceso de administración, digo que es muy introductorista, pero consiste en que la sociedad, poco a poco, va multiplicando sus funciones, la administración del trabajo, la ciencia, la técnica, a medida que va ampliando las funciones, la gente, cada vez, ocupa posiciones diferentes, más diferentes entre sí, así que hay más diferencias de grado de poder, pero al mismo tiempo, se está controlando la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, entonces, dice, el proceso de administración consiste, en que a medida que se controla la naturaleza, va generándose tensión y miedo dentro de la propia sociedad, ya lo vemos cuando llegamos a la moderación, y el proceso de administración consiste, que a medida que descienden los miedos a la naturaleza no humana, aumentan los miedos a la naturaleza no humana, y eso es el proceso de administración. Bueno, pues, en estas primeras sociedades, es lo contrario de lo que nos pasa a nosotros, la naturaleza no humana, es una fuente de riesgo, mientras que la naturaleza humana, no tiene ningún riesgo, porque todos hacen lo mismo. Así que, como se perjudica la naturaleza no humana, pero todos hacen lo mismo dentro del grupo social, el mecanismo de construcción identitaria, para sentirse seguros, es que se identifican con el grupo, y así se sienten, más fuertes, frente a una naturaleza que lo controla. En España había un anuncio, hace años, de que no me acuerdo, creo que ocurriera con esa vicina, que te hicieras del miembro del Real Madrid, o que te hicieran miembro de una persona, que no me acuerdo de lo que era, un miembro de algo, y el anuncio era, se quedaba en el sofá, dos hombres sentados, dos chicos sentados, un era enorme, gigante, gigante, y el otro era, de tamaño normal. Entonces, de tamaño normal, le miraba a este grandísimo, y decía, qué grande eres, tío. ¿Por qué era grande el otro? Era grande porque pertenecía a ese club que te anunciaban, ¿sabes? A Real Madrid o a la red social, porque el momento en que estás en una red, que estás como parte de algo, es como que tienes sensación de que eres mucho más fuerte, porque tú ya no estás solo, ya eres parte de un conjunto. Bueno, existe ese mecanismo, te identificas con un grupo, y con ese grupo sientes que tú ya no estás solo, frente al mundo que estás, como parte de una vida mayor, que es el grupo. Esto es lo que yo llamo identidad relacional, que es lo que vamos a explicar hoy. Identidad relacional, que hay que intentar, o lo voy a explicar, porque hay que intentar, porque nosotros no, nosotros tenemos identidad relacional, pero tenemos individualidad. Y no podemos entender bien lo que es la identidad relacional cuando no tienes individualidad. Y eso es lo que os quiero explicar hoy, para entender lo que va a pasar en el proceso histórico. Bueno, os digo, la identidad relacional es una identidad en la que tú te se desparte de una vida mayor, porque no tienes, digamos, ninguna adicción dentro de tu grupo. Solo lo que hacen los hombres o las mujeres. Y eso se exibiliza a través de una paliza común. Si vosotros tomáis cualquier grupo de cazadores-conectores, o de octitultores, de los que todavía no tienen diferencias internas dentro del grupo, veis esta paliza común. No, estos son los agua, con los que yo trabajé. Esto es una foto que hizo una antropóloga, que era de Kiko, y luego ya no, luego había otras. Esta foto que hizo en el año 2000. Y los agua no tienen así nada muy característico, que le diferencian a esta banda, esta banda que tienen los hombres aquí, y los brazos, que además, simplemente les divide el músculo, se quitan eso y tienen el músculo ya marcado. Y las mujeres se hacían estas palas, y luego os enseño, no sé si hoy o mañana, se hacían estas palas con tejido vegetal, y estas palas para secotar los niños, pero aún tienen así mayores apariencias extrañadas. Luego ya os diré que ahora la jornada de la ropa y todo ya están cambiados, pero nosotros vamos a ver cuando lo hablemos después. Ah, sí, cuando os ponemos los agua, que lo voy a contar en la segunda parte. Bueno, otro ejemplo. Os pongo ejemplos así, cualquiera, podés tomar cualquiera de estos tipos, ¿no? Los soé, de la media de Amazonas brasileña. Los soé, pues, se identifican a través de estos adornos, que van aumentando, que van aumentando, que van aumentando, como otros en las orejas, etc. Ser agua, o ser soé, o ser, lo que os voy a poner ahora, es hacer lo que hacen los de tu grupo, y parecer como tu grupo. O sea, la identidad en estos grupos no se construye a través del grupo, es último, no es reflexiva, no es, ¿quién soy yo? Yo soy el que ha hecho, no sé qué, el que tiene el deseo de hacer, no sé cuándo, no. Aquí la identidad se construye por identificación, con lo que hace y con la apariencia de ese grupo. Es una identidad que se construye a través del cuerpo, de las acciones y de la cultura material. Tú eres el que caza con cerbatana, o tú eres el que caza con flechas que se hacen de esta manera, la cultura material es la que te construye, y las acciones. Fijaros que antes de la aparición de la escritura, este libro de Orson que os he pasado, os lo dice, os he pasado un artículo de Orson, es la aparición de la subjetividad, la aparición de la subjetividad, y él relaciona la construcción de la subjetividad, la aparición con la aparición de la escritura. Y todas las sociedades orales no tienen verbos que tengan que ver con el pensamiento, la mente no existe, o sea, hasta que tú no tienes escritura y ves las palabras, que os decía ayer tú, cuando ves la escritura ves las palabras, y cuando ves las palabras entiendes el concepto de idea, y entonces te parece que eso reside en algún lugar que es la mente, o sea, la mente se concibe, empieza a aparecer cuando tienes noción de lo que son las ideas, pero hasta entonces las ideas que te vienen, ellos piensan cuando tienen ideas que se lo han dicho los ancestros, que se lo han dicho los dioses, que te lo ha dicho el corazón, las ideas no residen en la mente, porque la mente no existe, no existe el concepto de idea de subjetividad, no existe, todo viene de fuera. Y un investigador que estudió, es muy famoso para las cuestiones de las leyes, escritura, que se llama Heimlock, que estudió la Iliada, para ver si la Iliada era un texto que había sido generado por gente con escritura o sin escritura, llegó a la conclusión de que lo habían generado gente sin escritura, y que se había transmitido realmente o realmente o realmente, hasta que luego ya lo había mostrado por espíritu. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no había verbos que tengan que ver con la mente. No hay nada que sea dudar, pensar, creer, decidir, afirmar, negar, nada, no hay verbos de ese mismo. Cuando tú no tienes escritura, solo hay verbos de acción. Esto es lo que os decía ayer, como el otro día, a esta gente cuando nosotros le preguntábamos, ¿podemos seguir a cartaz? Y se enfadaban, porque solo puedes conseguir datos de acción, conectados con la acción, ¿vale? O sea, aquí la identidad se construye a través del cuerpo, a través de la apariencia y a través de la acción. Esto es lo que haces. Tú eres tú porque haces lo mismo que tu grupo y porque pareces igual a otro que tu grupo. Tú eres Yanomami, ¿no? Pues Yanomami se ponen estas maderitas, palitos, y tú eres Yanomami porque haces lo que hace un Yanomami, porque, en este caso son los disfrutores, y porque pareces Yanomami. Los bukak, estos que estudiamos dos polices, este era el amigo argentino que os digo, en Colombia antes de que los destrozaran a los pobres. Los bukak, ¿ves que no tienen cejas? Se depilan toda la cara, ¿no? Eran un vuelo maravilloso, me da una pena que lo que pasa con nuestros grupos. Le sacan una resina vegetal, una salvia de un árbol, y se depilan toda la cara. Entonces, ser bukak, los niños y todo, ser bukak es parecer bukak, ¿vale? La apariencia es muy importante. Parecer bukak y hacer lo que hacemos bukak. Si eres hombre, pues cazar con cerratano, en este caso, cazar de determinada manera, si eres mujer, pues recolectar lo que sea, de determinada forma. Los saranaguas de Perú, pues ellos se ponen como un barro en el pelo, se ponen esto, ¿eh? Y ser saranaguas es parecer saranaguas. Esto insisto porque mañana llegaremos a otra cosa en la modalidad, ¿no? O los kekchi, ¿eh? Que os ponía la foto de ayer. Ser kekchi es cultivar mil para los hombres, hacer tortillas termalidas de mujeres, etc. Y parecer kekchi. Claro, esto es una foto, son fotos todas de entonces, de la 24, la 25. ¿Veis? Esto era una procesión, bajando todos a chal, que era el pueblito, a donde las mujeres tomaron el potencial ritual de los católicos, de la iglesia católica, que les conoció, y lo han añadido a los suyos, ¿no? Entonces ellos hacen rituales, todos los que pueden. Entonces las profesiones también. Pero bajan todas las mujeres con un lado, todos los hombres con otro, y todas las mujeres igual vestidas, igual pelinas, ¿vale? Tú eres kekchi, porque pareces kekchi. Esto es la última vez que estudié hace tres años, ya es una foto digital, ¿veis que se nota? Y ya llevan telas que son mucho más modernas, mucho más sintéticas, pero veis que las mujeres van por un lado, todas vestidas igual, el pib, el corte, etc. Bueno, este mismo mecanismo funciona en los grupos actuales, en lugar de ir a la zona, funciona en los grupos actuales que tienen más fragilidad identitaria, ¿no? Por eso en los grupos, los adolescentes masculinos, de zonas urbanas, desestructuradas, ¿no? Marginales, donde se organizan las pandillas, las malas, etc. ¿Qué pasa con estos grupos? Que cada uno de estos chicos solos se sienten a mirar a un palado en el mundo, ¿no? O sea, no tienen ninguna sensación de que controla nada. Pero se meten a la pandilla y ellos controlan, ¿eh? Es el mismo mecanismo. Lo más que aquí juntan ya individualidad, ¿eh? O sea, por eso no puedo compararlo con nosotros, que es un poco para el mecanismo, ¿vale? Te metes en un grupo, digamos, refuerdas la identidad relacional y esa identidad relacional se construye igual. la estructura es la misma. Te unificas la apariencia, cada uno de los grupos, estos son otros, los nietas, pues tienen una cierta apariencia común, tienen unas posturas corporales comunes, ¿eh? Y se sienten su identidad, digamos lo que antes, que son parte de los nietas o de los que sean, ¿no? Que son parte de eso. Y cuando son parte de eso, se sienten que controla el mundo, ¿eh? Si se salen de ahí no. Es el mismo mecanismo que las muda, la moda de las adolescentes, la chica jovencita, ¿no? O sea, cuando estás en las edades más preferidas de la vida, te identificas más con tu grupo y así te sientes más fuerte, ¿no? Bueno, vuelvo a los catadores y colectores, ¿eh? A un texto, bueno, de horticultores, en este caso también, que a mí me parece buenísimo. Esto lo he colgado también. Esto lo he colgado, el capítulo este de este libro, ¿no? Este es un libro de un antropólogo que se llama Leinart francés que escribió a principios del siglo XX, esto es la traducción al castellano, pues muy reciente, él escribió francés y fue muy desconocido porque Lévi-Strauss le hizo completamente el vacío, lo que se recibió muchísimo porque era misionero evangélico y Lévi-Strauss pensaba que no se podía hacer un buen antropólogo si tenías sesgos religiosos, si ya tenías una cierta mirada, como si, exactamente como si, él, los observadores de Tío, no la miraran, ¿no? Pero, bueno, Lévi-Strauss era la cosa más patriarcal que os podéis imaginar, ¿eh? Pero una cosa, una cosa que me diría que trae a las mujeres a la academia, el libro ahora se ha pedido en Tístes Trópicos, que es un libro muy bueno, pero en Tístes Trópicos toda la información se la recogió su mujer y él nombra a su mujer, la nombra con la página 200 y digo, en fin, toda la información se la recogió la mujer. ¿Es, no? Es, ¿no he visto? Es un... O es, está vivo, ¿no? Está todavía no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, pues, tiene un libro maravilloso, que es este, docamo la persona y el libro del mundo de la lesión. Plena trabajó en Nueva Caledonia con los canacos, ¿eh? Que son orquitectores. Y fijaros lo que dice de cómo se construye la idea de persona, que hay un personaje muy expresivo este párrafo. A ver, dice, la persona, ¿no? Solo se conoce, Samuel Karakoff, solo se conoce por la relación que mantiene con los otros. Existe únicamente en la medida en que ejerce su función en el juego de sus relaciones. No se sitúa sino por relación a ellas, a sus relaciones. Si se quiere indicar en un esquema que es ese, no sería un punto al que habría que señalar con ego, sino trazos diversos que marcaran relaciones A, B, A, C, A, D, A, E, E, A, B, A, C, A, D. Es decir, una persona, cuando tú quieres saber quién es un canaco, no es un ego, no es yo. ¿Quién es ese? Es el que hace esto o el que viene de aquí o el que no. Sino que es el resultado de sus relaciones. Y dice, cada trazo correspondería a él y su padre, él y su tío, él y su mujer, él y su prima, él y su plan, etc. Y en el centro de estos rayos un vacío que se puede circunscribir con las A que marcan el punto de partida de las relaciones. Estas A son réplicas de su cuerpo. El lugar vacío es él y él es quien tiene un nombre. O sea, ¿quién es esa persona? Es esa persona que tiene un nombre, pero ¿quién es? Es el hijo de su madre, el tío de su sobrino, el sobrino de su tío, el esposo de su mujer. Eso es él, eso es un cuerpo. Pero dice, suprimamos alrededor de estas arrepentidas todas las relaciones que le hablaran como rayos. Quitemos todas las relaciones. Y todo hombre será capaz de colocarse fuera de esas relaciones. No se podría en ese vacío circunscrito con la sangre, ese cuerpo, situar ningún ego. Ningún miembro del grupo se mostrará capaz de aceptar ese lugar, de nombrarse, de decir, yo soy, yo actúo, actuará Willy, al azar, o a los humos se lamentará. Boca no Willy, soy personaje perdido, no sé qué soy. Esto, cuando vosotros leéis este texto de Ong, por ejemplo, que es baseado a la vida de la escritura, te lo explican estupendamente también. O sea, te dicen, cuando tú preguntas ahí experimentos con alfamentos de la zona de Siberia, de Núria, unos experimentos que fueron multiplicados, que les preguntaban quiénes eran, o sea, cómo se construye la idea de lo que son cuando no tenían escritura. Ong te dice que cuando tú le preguntabas a uno de estos campesinos analfabetos ¿Quién es usted? Y dice, pues eso tendrá que decir ¿ustedes? Y yo no lo sé. No, no, pero usted dígame quién soy yo. Bueno, yo tengo dos hijas, mi mujer no sé qué. No, no, pero diga además de usted. Bueno, yo cultivo un campo de no sé qué. No, no, pero dígame y no había manera de decir, ¿quién es usted que no sean las relaciones que tiene o lo que hace? No hay manera. ¿Quién es tú? Soy las relaciones que tengo. Quita las relaciones y ¿quién eres tú? No sé qué sois porque no está sucedido yo. Fijaros que lo que yo os voy a decir es que esta identidad que es de hombres indígenas cuando no hay división de función en la explicación del trabajo es la que va a quedar cuando los hombres empiezan a individualizar como identidad de género femenino. Y que las mujeres hasta llegar a la modernidad en el mundo occidental lo que han hecho es mantener esta identidad que es de hombres y de mujeres que no tienen que ver con el cuerpo ni con el sexo ni con la modernidad ni con nada sino con la ausencia de poder que antes caracterizaban a los hombres también al comienzo de las actividades históricas. Y que una mujer hasta llegar a la modernidad ha sido ¿quién eres tú? La esposa de mi marido la hija de mi padre la madre de mis hijos Ya, pero además ¿qué eres tú? ¿Quién? No sé qué soy ¿Cuáles son los deseos que tú tienes para ti? No, que mi familia será más feliz que mis hijos No, no, pero para ti No, yo creo que en mi casa siempre hay la comida para que tú No, no, pero para ti no se puede concebir el yo Cuando tú tienes identidad relacional no sabes quién eres fuera de tus relaciones No sabes quién eres fuera de tus relaciones Y esto, insisto no tiene que ver con el cuerpo ni con el sexo Tiene que ver con que no tienes control dentro del mundo y necesitas para sentir una cierta potencia sentir que tú eres parte de una unidad mayor que tú estás vinculado a otra cosa La identidad se pone en los vínculos no se pone en el yo ¿Vale? Se pone en los vínculos Os enseño otro caso de la Amazonas Esto es de un libro que, claro, es el título que tiene tan súper etnocéntrico la tribu que se esconde del hombre como si el hombre fuera el lago ¿Eh? Como si yo no fuera un hombre, ¿no? Bueno, humano porque también lo del hombre es un... en fin pero bueno esto es un libro del año 70 y tantos que es sobre algún grupo los que aquí se llama Luchukahamel porque es el nombre que se autoconcede pero que se desconocen más como El Kayao ¿Eh? Del Rato Grosso Bueno, pues Kayao te dice esto que es un libro que no tiene algo en el mismo o no, no, es el libro sobre el Kayao Luchukahamel y dice el autor que uno de los raros más extraños en las historias de Luchukahamel es que aunque la mayor parte de sus perros civiles porque ellos cuando crecen ya o tenemos el hogar de depuración en fin hay conflictos y entonces una parte se severa y se va ¿No? Es que aunque la mayor parte de sus perros civiles terminan con la huida de la vacación perdedora cinco o diez años más tarde los que se han escapado o que se han huido generalmente vuelven a menudo para ser golpeados hasta la muerte por su tipo de esos amigos dice los indios pueden vivir confortablemente en cualquier lugar de la jungla claro porque nosotros aquí te dejan en la jungla y no tienes que acabar porque no tienes quien te hace el pan yo ¿Entiendes? pero ellos si yo cazo y yo repelé pueden vivir perfectamente en el resto solo o sea por un grupo separado sin ningún problema entonces dice los indios pueden existir confortablemente en cualquier lugar de la selva ¿por qué entonces vuelven a tan predecible destino? ¿por qué vuelven a que los maten? y dice la respuesta parece estar en que muchos indios prefieren la muerte a vivir fuera de las líneas ¿por qué? porque si tienes identidad relacional no sabes quién eres fuera de tus relaciones y vivir fuera de tus relaciones es mucho más angustioso que la angustia que te produce la propia muerte fijaros en las mujeres maltratadas ¿eh? que dicen yo tenía contacto con una asociación de mujeres maltratadas o sea que trabajábamos con mujeres maltratadas en Madrid y te decían mira es que lo peor lo más difícil de los que tenemos es evitar que cuando se les ha curado la costilla rota cuando se les ha curado el brazo roto el no sé qué que vuelva con el maltratado ¿eh? ¿por qué vuelven a mi vida? en cuanto están que pueden que pueden moverse por si bien ¿por qué vuelven? entonces se pregunta mucha sociedad muchas partes de la sociedad ¿no? ¿por qué vuelven? y la sociedad que los juzga desde la mentalidad nuestra que está individualizada y que si es que se lo buscan ellas porque podrían no volver no puedes no volver cuando no tienes individualidad no puedes no volver porque la relación es lo que da identidad a tu vida lo que da sentido a tu vida si tú pierdes la relación no sabes quién eres y esa esa pérdida esa pérdida de orientación vital es muchísimo más angustiosa que la propia muerte el exilio también te genera eso querer volver también claro es un desarraigo o sea perder ¿sabes lo que pasa? que el exilio depende o sea cuando tú tienes por eso quiero que entendáis de lo que estamos hablando primero porque cuando tú ya tienes individualidad cuando tú tienes idea del yo como puede ser gente que se exilia ¿no? el desarrollo es muy doloroso porque pierde relación pero tú ya sabes quién eres tú ¿entiendes? lo que yo escribo cuando eres el caso de cuando no hay individualidad ¿vale? tú tú no sabes porque nosotros podemos decir para mí mis relaciones son muy importantes bueno yo que haría sin mi familia yo que haría sin mis amigos son muy importantes pero nosotros sabemos quiénes somos nosotros o sea a mí me quitan relaciones y yo sé quién soy yo o sea yo tengo un centro en mi misma ya sea el de la individualidad del yo ¿vale? yo soy la que hace determinadas cosas la que tiene determinadas ideas la que tiene determinados deseos quitan las relaciones y es que destruyes a la persona o sea es que no no puedo transmitir o sea yo bueno o sea que entra una angustia clarísima es decir que la angustia de la pérdida de la pérdida de la estructura de la identidad es que es una angustia potentísima ¿eh? que cuando tenemos individualidad la podemos disnombrar a ver ¿eh? la podemos disnombrar pero de ninguna manera es esta persona ¿vale? tú dices yo vamos a seguir con el esquema ¿eh? que esto es lo que ya os había dicho esta obra está colocado de otra manera pero es el esquema anterior tenemos mayor percepción de riesgo en la naturaleza no humana en estos grupos menor percepción de riesgo en la humana así que se identifica con el grupo como fuente de protección y seguridad la identidad no está basada en las diferencias sino está basada en las elecciones antes de los demás y en la identidad relacional ¿eh? que algunos otros han llamado constructiva y proyectiva bueno vamos a seguir con esto cuando tú no tienes eh desarrollo de la visión de las funciones ni creación de trabajo claro no tienes ni desarrollo de la ciencia ni de la técnica ni de la nada así que ¿cómo explicas lo que pasa en la naturaleza alrededor de él? la naturaleza es completamente dinámica está llena de vida y de muerte está llena de amenaza te puede dar vida te puede dar la muerte bueno te puede dar la vida cuando se entres la vida cuando se entres las plantas los alimentos el agua etc y te puede dar la muerte pero tú estás lluviendo una realidad que es completamente viva pero no sabes cómo explicarlo ¿no? ¿por qué te cae un rayo? ¿por qué te puede quedar el granizo? entonces ¿cómo se explica esta naturaleza cuando tú no tienes ciencia ni ningún desarrollo tecnológico? pues la única explicación que le puedes dar es la del único comportamiento que tú conoces que es el comportamiento de tu grupo social así que lo que se hace la naturaleza humana no puede explicarse a través de una lógica propia de la naturaleza a través de la física a través de la química así que lo que se hace es proyectar el comportamiento humano el de tu grupo a toda la naturaleza pero como tiene más poder que tú porque a ti no puede caer un rayo y te mata pero tú lo puedes matar la nube se la sacrabeza o sea se le da un estatus superior es un estatus sagrado así que en estos grupos esto es el comienzo perfecto es históricas esto es el animismo en estos grupos el mundo no es subjetivo porque todo el mundo se interpreta la relación personal o sea ¿por qué llueve? porque la nube le quiere robar el agua por ejemplo yo en una de las familias que estuve con Ospexi fui a una aldea igual que ayer escuché la de esta de ese cual fui a otra donde había una mujer super fuerte doña Rosa que tenía un hijo como de 40 años completamente retrasado mental completamente retrasado mental entonces ¿por qué era retrasado mental? y doña Rosa decía la culpa fue mía porque cuando el bebé nació yo le metí a bañar al río sin pedirle perdizó al río y el río se enfado y le robó el agua y se me quedó sin alma esa es la aplicación o sea ¿qué es lo que se hace? se atribuye o comportamiento humano a la naturaleza pero como tiene más poder que tú se desacraliza así que tú esta vez en relaciones personales con toda la naturaleza a mí cuando yo me vine a una de esas campañas que entonces no había email ni no había nada eran cartas y me escribe el chico que hace y me cuenta cosas y me dice señor las montañas y los ríos preguntan usted y yo dije oí que bonito oí que poético pero bueno verdad que es un poético pero además ellos creen que las montañas y los ríos se relacionan con ellos porque y no les da ninguna alucinación no es que estaban un colgado pero no se ve no es porque por ejemplo tú vas andando interpreta la naturaleza de otra manera tú vas andando y te tropiezas pues eso quiere decir que ese carro te está diciendo que no pases por ahí que no quiere que pases o sea interpreta las señales de la naturaleza de una manera que es humana y ellos se relacionan se relacionan intersubjetivamente con todos los elementos de la naturaleza porque les atribuyen una dinámica humana vale claro fijaros que esto es tú puedes decir que poco claro que es esa sensación de inseguridad porque estás allí a la imposición de lo que decida porque el comportamiento humano pues es que esto el dios se puede enfadar se puede dar y reja te castiga te deprime pero ¿cómo se siente el seguro? ¿por qué esto es un mecanismo de seguridad? ¿por qué se construye la identidad? y dices no, es que la identidad siempre se hace para sentir un seguro ¿cómo funciona aquí la seguridad? bueno, para empezar fijaros lo que sucede es que te estás planeando con todo en términos personales y estás proyectando a todo tu orden social así que pues como un universo sobre el que no se siente el poder es un universo sagrado y completamente antropomortizado el mundo siempre gira alrededor del mismo tiene que medir al mundo tú le das tu medida al mundo se proyecta a la propia manera de ser a todo un universo tú eres el centro y la medida del universo es decir la impotencia se compensa con una intensa sensación de gratificación y de compañía emocional tú estás relacionándote con todo y todo es la instancia sagrada te está relacionando de forma personal e intersubjetiva con instancia sagrada y esto ya lo dijo Mircea Eliade decía cuando él decía la gente que vive en el mito o así se siente en el centro del mundo es el centro del mundo cuanto más impotente es más se concibe el ser humano como centro del universo ¿vale? porque cuanto más impotente eres más proyectas tu propio comportamiento a todo lo que te rodea porque tú no entiendes el comportamiento a través de otras lógicas así que fijaros como eso te sitúa en el centro del universo y esto pasa en términos culturales en términos personales os digo son relaciones estructurales o sea tú eres un grupo de cazadores y colectores y el mundo está hecho sin realidad pero tú eres una persona en otra sociedad que imaginaos mujeres que no están individualizadas o que están muy poco individualizadas y que no tienen seguridad que son muy segundas que no tienen no tienen conocimiento especializado etcétera y cuando les pasa algo en realidad o sea el jefe se juega con ellas y se mueren porque en hecho yo al jefe si yo una chamada de verdad que yo lo vi o que te dije pero es que yo pasé y lo vi o que te dije pero y todo tiene que ver con ti o sea el jefe te ha hecho algo es que tiene que ver con lo que tú le dijiste y si tú en cambio estás individualizada tienes seguridad lo que dices es mi jefe está de la cabeza ¿ya? podría hacerse una terapia de varios años a ver si nos dejan para todos porque está fatal o sea tú no relacionas lo que pasa a tu jefe con lo que te pasa a ti pero si estás insegura todo tiene que ver contigo esto pasó igual en términos o sea esto es lo que pasó en el proceso histórico fijaros que cuando los grupos empezaron a tener o sea tú dices todo tiene mi propia dinámica ¿por qué crece en la planta? porque la madre naturaleza me está alimentando así que hay que como vamos a ver ahora hay que hacer gritos hay que en fin reconocer a la mala naturaleza que yo sé que eres la que alimenta pero cuando ya empiezas a saber bueno si me meto agono si me meto arado si me meto la planta crece ya no es la mala naturaleza ya soy yo el sujeto y la naturaleza es el objeto de mi acción entonces tú dices como os vamos a o voy a decir mañana con la individualidad tú dices bueno eso ya lo controlo yo ya no tiene poder sobre mí eso lo controlo yo pero has perdido una relación personal entonces a medida que el ser humano va entendiendo las mecánicas causales que explican la naturaleza en el mundo va sintiendo cada vez más poder pero se va quedando cada vez más aislado en sus relaciones ¿comprendes? esto va a ser el proceso de la individualización se va a quedar cada vez más aislado en sus relaciones y se va a sentir más fuerte es una cosa como contradictoria a medida que tú vas entendiendo las mecánicas causales y esto lo dispara la escritura y la ciencia lo dispara la escritura y la ciencia vas teniendo más sensación de poder pero te vas quedando más solo es decir a medida que vas entendiendo a través de la razón el mundo el mundo deja de girar a todo alrededor porque entiende sus mecánicas fijaros lo que tardó al dinero hipotálico en los siglos que se tardaron en dejar de situar la tierra en el centro del universo porque tú eres siempre el centro del universo ya entiendes un poco como fenómenes cómo funciona eso entonces eso ya no gira alrededor tú ya tienes sus propias mecánicas igual que coger eso pasa porque tiene determinados componentes químicos físicos o lo que sea que no tiene que ver contigo y así vas dejando de ser el centro el centro el centro pero esto tiene que ver con que tú vas desarrollando tecnología y tratamientos racionales de dependencias causales y os digo que en términos históricos esto tardó mucho en desarrollarse para dejar de situar la tierra en el centro universo hasta entonces eso ha girado alrededor de la tierra y claro lo que después está eso a que la sociedad bueno que no le admiten que digan que no que no que somos que nosotros somos una cosa que es sin importancia esta es la construcción de la indigualidad que vamos a ver nosotros decimos no no que nosotros somos el ser humano no es nada en este universo tan complejo pero decimos esto a la vez que tenemos sensación que controlamos este universo tan complejo aquí no cuando tienes identidades racionales tú eres el centro de todo porque todo gira con tu lógica y claro esto te da por un lado muchísima gratificación mucha sensación de que tú eres el centro de todo y por otra parte te garantiza que estás protegido este es el mecanismo básico de generar seguridad porque lo que hacen es ellos proyectan su propio comportamiento a toda la naturaleza esa naturaleza es una instancia sagrada ¿no? la convierte en una instancia sagrada entonces tú vives en una naturaleza en una instancia sagrada a la que observas y tienes un comportamiento o sea ellos proyectan su comportamiento a toda la naturaleza la observas y ves que tienes que tener un comportamiento y ves a los grupos de alrededor y los grupos de alrededor no tienen un comportamiento así que tú entiendes que ellos son que tú eres el único grupo que se comporta como una instancia sagrada con lo cual cada grupo que cree en un mito cada grupo que tiene este procedimiento siempre siente que la instancia sagrada le ha elegido a él para transmitirle cómo se debe vivir es decir cada uno de estos grupos siempre se siente siempre el pueblo en el mundo ¿eh? porque ellos están proyectando el orden social y miran al instancia sagrada y dicen uy yo soy la única soy el único soy el único uy a mi alrededor nadie a nadie se lo ha contado solo me ha contado a mí solo me ha contado a mí como se debe sobrevivir así que me ha elegido a mí si vosotros traducís ¿qué es lo que significa la autodenominación de estos grupos? no lo que le llaman los antropólogos no las heterodesignaciones sino la autodesignación ¿cómo se denominan ellos mismos? ¿qué significa en su idioma quechí aguá nubkarak cheyén lo que sea ¿qué significa esta autodenominación? siempre 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 o sea no hay una excepción de un concito de la regla no hay una excepción siempre significa los verdaderos que traducen los verdaderos hombres que traducen eso ¿no? porque utiliza nombre como genérico siempre significan los verdaderos humanos los que han sido elegidos para saber cómo se tiene que comportar un mal para que no estés hablando siempre te sientes el poder elegido y eso es la máxima seguridad que puedes tener o sea tienes una instancia sagrada que es la que organiza todas las mujeres del mundo que te ha elegido a ti para protegerte y que te va a hacer siempre y cuando tú sigas realizando ese tipo de comportamiento que te enseñan esto viene a propósito del cambio que hablábamos aquí ¿en qué consiste? ¿qué es lo que hacen estos grupos? ¿no? ¿los equipos? como os acabo de decir los elementos que componen la naturaleza no humana son interpretados a través de la propia técnica social esos son los mitos ¿no? bueno ahora voy a decir un momento para deciros que cuando yo algo de mito los que asocieron hay un libro muy interesante que está en un libro solo de una mujer que se llama los mitos por los que vinimos ¿no? mitos we live by y que lo que te demuestra es que la ciencia es una tendencia mítica también ¿no? que creemos en la ciencia ¿no? y bueno pero vamos a dejar eso ¿no? nuestra sociedad cree que la ciencia es en fin el instrumento de acercamiento a la verdad ¿no? eso es el mito de la ilustración y entonces nosotros comparamos la ciencia con el mito con dos formas de conocimiento diferentes porque es cierto que es diferente la ciencia se basa en una aproximación racional al mundo el mito se basa en la aproximación emocional al mundo entonces la ciencia la sociedad que tiene idealizada la ciencia desprecia el valor y la verdad de los mitos o sea considera que el mito de hecho pesa a muchas personas que dicen ah eso es un mito comparando identificando el concepto del mito con el concepto de leyenda el concepto del cuento el concepto de verdad que no es verdad ¿no? una cosa falsa pero esto es un error esto es un error que viene dado por la superioridad con la que la ciencia se siente respecto a los mitos por eso quiero aclararos que cuando hablo de mito no hablo de desenubar el mito es un tipo de conocimiento al que se accede a través de la emoción es el tipo de conocimiento de la fe los verdades de los mitos son verdades tan verdaderas tan verdades que no admiten falsación porque en ellas no se cree a través de razones y de datos empíricos se cree emocionalmente y da igual la realidad empírica da igual la realidad empírica tú dices el cielo uy el cielo existe el infierno existe uy el cielo si a ver al menos una otra le ha puesto alguna vez ese espacio mítico se lo ha encontrado no existirá el poe el cienciano científico ¿no? el papa Juan Pablo II el siguiente ahora sí que lo desvindió pero Juan Pablo II le dijo el infierno digamos un espacio mítico no existe físicamente es un espacio mítico ya lo dijo todo lo he cogido porque digamos las creencias de las verdades de la fe son creencias en las que se cree a través de la emoción da igual que haya datos empíricos que lo demuestren tú crees en ella y son verdades tan verdades que han sentido la vida si tú dejas de creer en una verdad mítica con la que estás a través de un termito si tú dejas de creer en eso el sentido de tu vida cambia porque deja de haber una instancia que te protege deja de haber toda una lógica de pertenecer a una comunidad cambia el sentido de tu vida entonces si tú dejas de creer en una verdad científica tu vida no cambia si a ti te dicen no que el universo la expansión del universo se explica a través de la mediana automática ah pues me lo aprendes y no que ahora dicen que no que se explica a través de la pelea de supercuerdos y te dicen ah pues muy bien pues te lo aprendes y tu vida es igual si tú cambias una verdad científica el sentido de tu vida no cambia pero si tú cambias o abandonas una verdad mítica el sentido de tu vida cambia o sea es una verdad tan verdadera que da sentido a la vida y que no admite falsación o sea el mito es un tipo de conocimiento absolutamente potente vale y respetable para nada tiene que ver con estas ideas que entonces voy a decir que es el mito eso lo digo para con nombre de los mitos lo estoy haciendo desde este lugar bueno os digo entonces en estos grupos los elementos que componen en la cabeza no humana son interpretados a través de la política económica social y en el mecanismo de seguridad de orientación y seguridad consiste por tanto en establecer los adecuados vínculos emocionales con la distancia sagrada y en reconocer constantemente la subordinación que se le debe y esos son los mitos o sea cuando yo crece en un mito los mitos se asocian a ritos se asocian a tabúes de alimentación por ejemplo en el escenario de correctores pues asocian ya en sociedades aunque sí las más compratas se asocian a determinados ritos o en las creencias ya de religiones más organizadas institucionalizadas se asocian a ritos determinados un rito no tiene ningún contenido importante un rito es un acto que se repite que se repite y cuyo contenido no es importante o sea imagina rezar rosario pues no tú no estás concentrada en lo que yo digo cada vez que digo ave maría no estás concentrada en eso lo que es importante es la repetición de la acción porque estos grupos son siempre digamos actividades recurrentes la repetición de la acción y el hecho de estar realizando el rito porque cuando tú realizas el rito lo que estás haciendo es reconocer la existencia de la que posee tu seguridad a través de los ritos actúas el reconocimiento a la superioridad de la que posee sagrada por eso son importantes los ritos y por eso se realizan pero entonces podemos decir que en estos grupos cuando tú ves todo el mundo a través de los ritos el ser humano se pone siempre en posición de objeto de los deseos de la estancia sagrada ¿cómo te vas a salvar tú? ¿de qué depende tu seguridad? tu seguridad depende de hacer de cumplir los deseos de la estancia sagrada lo que tú crees que son los deseos de la estancia sagrada ¿vale? y en reconocerte constantemente su superioridad ¿vale? el ser humano aquí no está puesto en posición de sujeto está puesto en posición de objeto de objeto de los deseos de la divinidad tú te vas a salvar si cumples los deseos de la divinidad bueno esto tiene que ver con que en estos grupos yo digo que toda la cuestión de los mitos siempre es una digamos una proyección de la orden social ¿no? en estos grupos no hay libertad social no hay tecnología así que las únicas la única seguridad de que tú vas a sobrevivir esto lo grabamos ya del otro día la única cosa que se viene de que vas a sobrevivir es que las cosas no cambien que las cosas no cambien porque con las condiciones que tú tienes estás sobreviviendo así que en las condiciones que tienes sabes que vas a sobrevivir lo que os decía de más vale mal conocido que bueno por conocer que es un refrán o los refranes son conocimiento removerlo y es que yo nunca entendí esta verdad más vale mal conocido que bueno por conocer que están diciendo que bueno que lo vas a sobrevivir no lo entendía hasta que entendí esto más vale porque tú sabes tú sabes que aquí sobrevives tú sabes así que si las cosas cambian como tienes tan poca seguridad no sabes si vas a sobrevivir fijaros que hay estudios sobre la reacción del tiempo en escuelas en Estados Unidos como perciben los chicos en las escuelas el futuro ¿no? cómo se organiza el futuro esto me lo decía también en la Argentina una chica abogada que trabajaba con chicos que habían muy desestructurados y me decían es que no piensas en el futuro es que no saben ni qué proyecto tienen no entienden lo que le pregunto digo pero es que esto es lo mismo es lo mismo cuando tú no tienes seguridad los chicos de las escuelas norteamericanas que os digo se les preguntan ¿qué vas a ser de mayor? ¿no? en vuestras en escuelas y hay resultados que demuestran que los chicos que no tienen éxito escolar que tienen fracaso escolar no piensan que van a ser de mayores pero los chicos que tienen éxito escolar se imaginan vamos cualquier cosa ¿no? abogado médico lo que sea ¿por qué? porque como tú tienes sensación de que en el presente con todas tus circunstancias esto no puede ir hasta el futuro y dicen pues vale pues yo me imagino cualquier cosa porque y eso que lo hace también pero si tú en el presente no con todas tus circunstancias no puedes imaginarte otras circunstancias porque no las vas a controlar entonces esto es lo que pasa con estos milícos ¿vale? cuando tú no tienes sensación de que controlas nada más vale que me quede como estoy ¿eh? que más vale mal conocido fijaros vosotros que la palabra riesgo el concepto de riesgo aparece en el vocabulario del mundo europeo en el siglo XVII que es el mismo siglo en el que el concepto de individuo se identifica con el de persona hasta el siglo XVII el concepto de riesgo aparece una vez en el príncipe de Maquiavelo en el siglo XIV ¿eh? aparece nombrado en el príncipe de Maquiavelo en el siglo XIV inicio del nacimiento pero se generaliza la sociedad solo en el siglo XVII que es el inicio del capitalismo el inicio todos los primeros en el capitalismo la sociedad europea es el renacimiento ya absolutamente compleja ¿no? y hay muchas enicios de funciones entre los hombres de protección del trabajo y entonces ya empiezan a pesar que el cambio puede ser positivo pero hasta entonces no se quiere contemplar la mayor parte de la sociedad no lo contempla en el siglo XVII os digo es el siglo en el que el concepto de individuo se empieza a asociar de persona porque hasta entonces existe el concepto de individuo en latín clásico en latín medieval existe el concepto de individuo pero no para identificarlo en una persona un individuo un individuo es una unidad o sea esto es un paquete individual eso es una serie individual solo en el siglo XVII se empieza a pensar en las personas como individuales como tú puedes imaginarte a ese como algo individual como un individuo fuera del grupo ese término se genera o sea no empieza esto es un proceso histórico hay personas que oa plástica o filósofos que sí que se consideran a sí mismos como individualidades se generan ahí individualización pero eso no corresponde a una mayoría de los hombres del grupo social hasta el siglo XVII es todo un proceso histórico bueno por lo mismo con el concepto de religión no quieren evitando por eso decía yo el otro día es que se les traga a los indígenas actuales se les acusa de vago se les acusa de toro de que no son inteligentes de que se presentan las cosas en la cabeza porque no quieren cambiar yo cuando estuve en Guatemala había una comunidad de no sé qué orden de monjas bueno los visiones al corazón alfabetizaban a los niños pero luego había unas monjas que sacaban a las niñas de las aldeas y las niñas en las aldeas comen tortillas no hay tortillas no hay tortillas no hay tortillas no hay entonces las monjas les enseñaban a plantar lechuga tomate para que estuvieran mejor alimentadas y no querían lechuga tomate no querían o sea no había manera que comían otras cosas y las monjas decían es que como son es que son de una tercera es que son es que esta gente es torpe es que no es que no quieren cambios pero no quieren cambios en ningún orden de la vida los agricultores hoy cosecho mañana siembro pasado ya cosecha después voy a sembrar es cíclico no tiene sensación de que hay variación y todo esto digamos se refrenda con la idea de que si cambias la estatus te va a dejar de proteger la cultura la cultura es un fenómeno tan coherente tan coherente tan complejo tan coherente que todo todo está perfectamente interpazado con todo esto del emocionismo que había el grado de perfección que tiene cada cultura porque cada cultura tiene sentido en sí misma porque todo ayuda a que esa gente se sienta segura con mecanismos que son distintos de los nuestros lo que nosotros hacemos con el evolucionismo con el etnogenismo es proyectar a los demás nuestra manera de entender las cosas y decir uy fíjate que con futuro desarrollamos bien y eso es porque no se entiende que ellos no tienen desarrollado y ellos por ejemplo no tienen desarrollado el cambio fíjate es que está en el inicio de la trayectoria no es que ellos tienen una manera de entender el mundo que no pasa por querer el cambio pasa por desear otras cosas por vivir las cosas de otra manera vale bueno así que tenemos un resumen de este modo de identidad ¿qué es lo que os acabo de decir? identidad nacional cuando no se tiene poder sobre el mundo se caracteriza por la ausencia de especialización en el trabajo ausencia de conocimiento de las mecánicas de funcionamiento de la naturaleza no humana se le atribuye el comportamiento humano y eso es el mito relación emocional os pongo ahí además de racional en su caso con todos los elementos de la realidad os pongo además de racional porque no es que los catagos no entiendan racionalmente el mundo claro que lo entienden o sea un catagos tiene mucho más conocimiento de las dinámicas de la laboral nosotros o sea ellos te dicen esto de cuando el grafo vuela abajo hace un frío del carajo que se viene en España eso es conocimiento de este tipo son las teorías mecánicas por supuesto que sí causales lo que pasa es que lo que hacen o sea en estos grupos existen explicaciones racionales por supuesto de las cosas pero esa explicación solamente corresponde a fenómenos concretos o sea cuando el grafo vuela abajo hace un frío del carajo pero si tú quieres explicar algo más o sea ¿por qué bien has decidido? entonces ya te tienes que ir a una explicación mítica porque Dios entonces le das una explicación ya emocional ¿vale? humana o sea lo que no hay a diferencia de la ciencia lo que no hay en estos grupos son explicaciones abstractas que te permitan explicar fenómenos variados o sea no hay física química que tú entiendes la física y por eso dices ¿cómo funcionan las nubes? ¿cómo funciona el mar? ¿cómo funciona? vale no hay explicaciones abstractas el 8 yo digo de la realidad de escritura decía una cosa que a mí me parece buenísima y que siempre digo porque no es que esta gente piense mal porque no razone bien no, no razona muy bien si son muy inteligentes pero son inteligentísimos o sea no sabéis vosotros los niños que llamamos vídeo cámara de fotos que están súper complicadas ordenadores no sabéis o sea que te parabas y te parabas y claro dejabas todas las mojitas los niños algo yo ya hago un puño porque ellos descansan y entonces de repente ¡pum! salen a cazar otra vez y a ti los niños te habían abierto cuando iba a cazar todo el grupo te habían abierto todas las máquinas te habían sacado todas las máquinas entonces te habías que empezar a recoger para qué porque los niños no sabes porque los niños no sabes es como los niños nada nuestros que te saben nada el vídeo no sé qué aprenden a analizar todos a que empezaron a hacer más focos inmediatamente o sea por supuesto que son inteligentísimos igual que nosotros pero eso decía todos los grupos humanos hemos razonado siempre igual pero no todos hemos razonado sobre la razón y esa es la diferencia de la escritura ¿vale? o sea la escritura lo que te hace es razonar sobre esa instancia abstracta que os decía que es la fórmula matemática la hipótesis científica eso es lo que hacemos nosotros razonamos sobre un nivel de representación de la realidad ese razonamiento no lo tienen ellos o sea ellos razonan sobre la realidad directamente ¿comprende? dicen no es que no razonan pero por eso es como tiene una relación emocional además de racional en su caso pero siempre emocional porque ellos igual que les decía ayer del espacio y el tiempo ellos solo se pueden racional porque conocen así como lo conocen pues se relacionan también emocionalmente y de ciudad racional su núcleo se sitúa en las relaciones que se establecen no en el yo el cambio se valora negativamente porque implica riesgo el tiempo es cíclico no se siente por el frente al mundo la confianza en el destino y la supervivencia se deposita en una instancia sagrada con la que se establece en una relación dependiente y subordinada la seguridad está basada en la confianza de haber sido elegido elegida por distancia sagrada que por ese punto de objeto y no se generan deseos para uno mismo sino que se está pendiente de averiguar y satisfacer los de distancia de la que procede la seguridad vale esto es un resumen un cuadro resumen de lo que acabamos de ver os queda claro un cuadro es decir podríamos decir que la identidad de las personas que no tienen control tecnológico ni explicación racional de los fenómenos de la naturaleza humana es una identidad que está basada se construye básicamente a través de las relaciones que se sostienen y que se caracteriza por la presencia de poder cuando tú no tienes ningún control nada no entiendes ninguna mecánica todo se explica a través de los mitos pero a cambio hay mucha ratificación emocional bueno lo que yo sostengo es que esto que al principio caracterizó a todos los grupos humanos y que sigue caracterizando a todos los grupos humanos o les y mujeres de las sociedades que no tienen mucho de función en la relación de trabajo es lo que he creado como identidad de la generación femenina que es una identidad basada en las relaciones de sexos que se caracteriza por la ausencia de poder pero que a cambio genera mucha ratificación emocional si vosotros lo vemos al cuadro y ahora vemos como la identidad femenina es la identidad racional si nosotros vemos al cuadro las actividades de la identidad género femenina a sociedades recurrentes que a las actividades domésticas siempre recurrentes como bien sabemos que haces con la cama un día y al día siguiente haces la misma cama y al día siguiente haces la misma cama eso lo que le pasa a la luz a la hora de tejer que casara en un día y haces un día lo mismo y que bueno nosotros mantenemos eso con las actividades domésticas que no avanza a diferencia de las actividades que tienen que ver con la especialización del trabajo que si cambian bueno esto da una relación emocional con el mundo y es como vamos a ir a partir de la ya otra zona sobre lo que se sitúan las relaciones que se establecen yo soy por eso la maternidad es tan importante ha sido tan importante para muchas mujeres porque y desde luego es esencial para las mujeres que solo tienen identidad racional la cuestión es que luego os voy a decir todo esto se va a ir mezclando con la individualidad pero vamos a ver la idea genofemenina que es la que en el mundo occidental a partir de un determinado momento es la que caracteriza a las mujeres porque se les frenó eso lo vemos es que no quiero adelantar todo para no os diga lo vemos pero la que ha definido la entidad de la genofemenina que tú eres la madre de tus hijos y por tanto la maternidad es fundamental y lo sigues siendo la maternidad y afirman muchísimo a las mujeres todavía hoy porque te da una sensación de estar en el mundo o sea saben quién eres te orienta te orienta o sea que yo no tengo idea de lo que quiero hacer no sé qué hago de trabajo pero solo hay una reflexión ¿sabes qué eres la madre de tu hijo? o sea tener hijos orienta muchísimo de la vida porque es identidad racional y te da un puesto en el mundo bueno el cambio se abre negativamente porque implica riesgo el espacio constituye el eje más visible de la ordenación de la realidad es el espacio doméstico donde se han movido las mujeres no se siente poder frente al mundo y ahora lo que voy a hacer es cambiar y tener un instante salvado por este mismo hombre la confianza en el destino y la supervivencia se deposita en un hombre con el que se establece una relación dependiendo de su ordenada la seguridad está basada en la confianza de los tíos elegida por un hombre que pones en posición de objeto y no desean deseos para una misma sino que se está pendiente de averiguar y satisfacer los del hombre del que procede la seguridad os decía ayer me parece que las terapias psicológicas en España por lo menos una de las cosas más iniciales que están aprendidas las psicólogas es a cuando les llegan mujeres que todavía no están bien individualizadas pero que ya están individualizadas por eso van a una terapia a definir sus deseos porque tú le preguntas a una mujer como decía ¿qué es lo que quieres para ti? y si tú ya estás individualizada no hay deseos para una misma esto tiene que ver con lo que hablamos con bien ayer ¿qué es lo que quieres? que mi familia sea feliz que mi marido esté contento conmigo no, pero para ti para ti ¿qué es lo que quieres? bueno, yo quiero que mis hijos se encuentren en trabajo no, pero para ti no, bueno yo para mí lo que quiero es tener una familia no para ti no se puede imaginar el yo no se puede imaginar el yo o sea, cuando tú tienes solo identidad racional no se puede imaginar el yo y esto no tiene que ver con el cuerpo con la maternidad ni con nada más que con la posición de especialización de conocimiento racional de las mecánicas del mundo al principio dos factores históricas y en sociedades actuales como no se tenía eso todo el mundo de las mujeres tiene ese tipo de entidad y cuando los hombres van desarrollando los conocimientos digamos racionales el poder y por supuesto os digo se dispara con la escritura van a ir individualizándose y esto va a quedar como en realidad solo de las mujeres porque los hombres van a impedir que se muevan de aquí por lo que vamos a explicar mañana van a impedir que esto cambie hasta que llegue la democracia las mujeres a ver espera no sé si como que con la explicación para terminar esta primera parte os diría al principio hay una división de funciones solo por sexo no sé si por la de género que se caracteriza por la complementariedad de funciones porque los hombres de una cosa las mujeres hacen otra o sea que hay complementariedad de funciones y eso implica yo creo implico la heterosexualidad por lo normal ¿vale? es el comienzo de la trayectoria si se lo digo donde hombres y mujeres tenían identidad relacional pero ya hay complementariedad de funciones ¿vale? y por tanto yo creo a la heterosexualidad este yo creo que es el comienzo de la trayectoria de la trayectoria sin que nada de esto sea esencial biológico insisto nada de esto está entretenido ni la heterosexualidad ni la heterosexualidad no hay nada que no sea construido y por supuesto esto porque hay gente que dice bueno pero luego el cerebro es distinto si es verdad o sea no se puede que todo es construido cuando o sea yo lo que creo es que lo biológico y lo cultural interaccionan entre sí lo que o sea a ver yo os estoy explicando cosas muy esquemáticas yo os voy a explicar cosas muy esquemáticas que ahora este pueblo y ahora este pueblo pero yo yo creo que la vida es mucho más compleja que todo esto pero no puedo explicar la complejidad porque entonces no podría explicarlo o sea yo creo yo soy parte de la teoría de la complejidad que a mí voy a ahoritar morir morir con señal y todo esto ¿qué es lo que dice? lo que dice es que todos van a ser interaccionando y en la propia interacción se van transformando los propios elementos o sea que tú no puedes hablar de este elemento y este elemento que es lo que yo os voy a hacer aquí voy a decir esto y esto no porque esto y esto están interaccionando entonces en el momento en que esto interacciona con esto transforma esto y transforma esto ¿comprendes? o sea no hay cosas estáticas esta explicación que tenemos del mundo viene de las explicaciones del siglo XVII de las mecánicas de donde se sacan las explicaciones científicas estas explicaciones de las mecánicas no es todo esto como un mecánico de un reloj esto aprieta esta pieza y todo está engranado esto es como yo os voy a explicar las cosas pero no es el modo que yo creo que pasan las cosas creo que las cosas pasan de una forma en la que todo se interacciona y al interaccionar todo cambia y que además cae un elemento de desorden en todo esto por ejemplo ahora la última vez que estuve ahí hay un departamento de ecología estuve porque tendrá razones un departamento de ecología en Harvard y ahí te decía es que si has estado estudiando hasta ahora es absurdo si has estado estudiando hay gente que estudia los océanos ¿no? la geografía y hay gente que estudia la atmósfera ¿no? los meteoros y no tiene sentido estudiar la meteorología o sea la atmósfera y todo el mar porque el mar está tan determinado al tener que desmar por lo que pasa en la atmósfera como la atmósfera por lo que pasa en el mar o sea es todo un fenómeno que interacciona entre sí tú no puedes entender una cosa sin entender la otra pero nosotros para poder entender las cosas separamos los elementos ¿vale? entonces yo lo que creo es que todo es muy complejo pero os lo tengo que explicar así de forma para que la ¿eh? entonces para poder explicarlo porque si no no se puede hacer no se puede explicar la competitiva puedes saber que eso funciona pero no se puede explicar ¿no? entonces lo que se ve es que la la identidad yo creo que se construye al principio voy a pasar porque esto voy a ir un momentito a nombrar lo que me decís ayer de lo de la clase social y de la rafa ¿no? cuando no tienes poder sobre el mundo lo que haces es desarrollar identidad la actual esto es una estructura de identidad ¿vale? es desarrollos y de la clase porque cuando no tienes poder te sientes inseguro el grupo te fortalece entonces que la identidad es un proceso absolutamente flexible 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 pero hasta no no os puedo contar lo que creo que es porque cambia en tu propia vida o sea cuando tú pasas un momento en tu vida cuando ya tenemos individualidad cuando tú pasas un momento en tu vida que te sientes fuerte porque estás no sé teniendo éxito lo que sea la individualidad lo más visible ¿no? el yo con todas estas cosas del egocentrismo y tal el elivismo y todo esto ¿no? te sientes fuerte pero cuando pasas esos momentos de mucha inseguridad se vuelve activar más la identidad racional entonces ¿qué es lo que pasa cuando ayer decíamos la cuestión de la sociedad de la raza etcétera imaginaos por ejemplo imaginaos voy a ir a otro caso la la segunda guerra mundial ¿no? imaginaos la invasión alemana de Francia en Francia empezó a surgir muchísima resistencia ¿no? mucha resistencia a invasión ágil y ¿qué es lo que pasa por esa gente tan individualizada en la segunda guerra mundial siglo XX que están ya muy individualizados pero ¿qué es lo que pasa en la resistencia? igual hay aquí los movimientos de resistencia ¿qué es lo que pasa? que empiezan a surgir núcleos de gente que empiezan a potenciar la identidad racional o sea tú cuando estás en la resistencia frente a un enemigo fuerte que no controlas lo que haces es desarrollar más identidad racional entonces empiezas a tener te metes en grupos donde no importa tu equilibrio ¿verdad? no importa yo de hecho pierdes el nombre cambias el nombre tú eres un elemento de un grupo que funciona solo cumpliendo las órdenes de otro no importan los deseos para ti lo que importa es cumplir y te vas a servir seguro si cumplen los deseos del sujeto del que procede la seguridad ¿vale? se activa el diario nacional ahora se pasa el peligro se pasa la amenaza nazi se acaba la guerra y vuelve a tener mucha más desquilidad en la igualdad ¿concrees? en la propia vida eso se va transformando bueno pero yo creo que con lo que pasa con las razas negras todas las potras no son blancas ¿no? que son las subordinadas sobre todo la niebla y lo que pasa con las redes sociales etcétera es que lo que se activa es mucha identidad nacional o sea que lo que os decía ayer ¿no? tú eres mujer esclava negra ¿no? los tres son instancias de subordinación pero va a tener más peso visible en tu identidad la inscripción al grupo que esté más amenazado de los tres eso es lo que yo pienso o sea así creo que funciona o sea si tú eres mujer esclava y negra a lo mejor el peso más importante es el de la esclavitud es posible porque la mayor amenaza es la de la fuerza blanca que te está explotando en un animal ¿no? entonces en ese momento tú te vas a sentir sobre todo esclava y va a ser menos importante que te sientas negra vas a ser menos empatizante y sobre todo esclava pero imagínate que ya no eres esclava y eres negra o mujer ¿qué pesa más? ser negra o mujer seguramente pesa más ser negra porque el racismo es quizá más fuerte porque el hecho de participar en una familia de tener tu marito la identidad racial te va a reforzar así que a lo mejor pones menos en cuestión la superioridad patriarcal que el hecho de la dominación blanca entonces vas a tener mucha más conciencia de tu raza frente a la raza blanca se va a activar mucho la identidad relacional en ese sentido y eso es lo que os decía las mujeres burresas del mundo occidental la única esencia de la situación que tenemos es la patriarcal así que nosotros activamos la identidad relacional de conciencia entre las mujeres ¿no? nosotros pertenecemos a las mujeres yo soy parte de un grupo de mujeres y esa es una identidad que me refuerza de hecho para mí como diré que los grupos de mujeres han sido fundamentales para poder tener todo este desarrollo de pensamiento porque como veremos el viernes si nosotras nos unimos entre nosotras te parece que lo que te pasa es un problema personal tuyo que era muy contradictoria que está muy desalegada en la vida y no o sea cuando te quieres vivir con mujeres te das cuenta de que esto le pasa a otras mujeres ¿no? a mí para mí el feminismo ha sido fundamental porque yo no tengo otras instancias de subordenación yo creo que lo que pasa en cada caso con mujeres es que tomas conciencia de la naturaleza social o sea que todo eso se va combinando entre sí que en día es una cosa muy muy compleja pero que tiene esto no se puede olvidar como principal como principal objetivo generar la sensación de que estás controlando y entonces cuando tú no controlas el mundo refuerza la inscripción la conciencia de la inscripción porque la inscripción no tienes que hacer de hecho se apodermia labor que por supuesto significa lo de los hombres verdaderos y guaya es la denominación que le dan los antropólogos es un grupo tuti guaraní del grupo lingüístico tuti guaraní que vive en Marañau en Brasil este es el mapa de las tierras indígenas de las reservas de la mantención indígena pero sí todo lo que está en color es tierra reservada es tierra en reserva es tierra indígena el color que tiene depende de cuál es el estado legal o sea si están demarcadas si están homologadas si están cuál es el punto del proceso regal de España pero todo lo que ves con color es tierra indígena y a reserva y a reserva donde yo he trabajado hemos trabajado con trabajar antes y comentaba a una compañera huéspeda que trabajar con grupos indígenas en Brasil requiere muchas autoritaciones y muchos permisos ellos no te dejan o sea el gobierno no te deja tienes que tener dos capisos de la FUNAI la Fundación Nacional de lo indio es la que se encarga de proteger a los grupos indígenas y del CNPQ que es como el comité aquí los que se cargan de la investigación ellos han visto una consulta a los grupos indígenas donde se trabaja para ver si te admiten cuando tú trabajas con grupos indígenas siempre se tienes que preguntar a uno pero yo en Guatemala iba y me presentaba yo personalmente y les preguntaba y en cambio en Brasil no el gobierno pregunta al grupo y si no tienen no te da la autorización y luego te hace falta mucho permiso mail o sea mucho informe médico y tal porque sabes que tú vas con una gripe aquí y ya te ha acabado el partido o sea es complicado en términos de burocracia pero eso está muy bien o sea no te dejan trabajar con grupos no contactados o casas está muy bien o sea con los no contactados desde vuestra compañera están todos fuera de la ley o sea los que buscan los que buscan todo todo la cuestión aquella del caoso todos son ilegales todos están son contactados con los no contactados pero aquí si no legalmente solo puedes trabajar en una reserva y eso es una manera así pero nosotros trabajamos los no contactados están todos en la zona eso es la zona es muy bien o sea toda esta zona toda esta zona de aquí que es donde está la mayor parte de las reservas toda esto es pura selva entonces por aquí sigue habiendo grupos no contactados y de hecho nosotros que trabajamos aquí hay también grupos no contactados o sea sigue habiendo gente no contactada así que Brasil ha sido desastre porque han entrado a matar al indio o sea han intentado matar al indio y entonces pues ya por las zonas de más contacto más al este más hacia el nordeste ya ahí quedan muy grupos no contactados pero por las zonas interiores y ahora ahora no sé si sabéis que aparecieron unos en la frontera con Perú que es una ONG hizo un vuelo con gente de la FUNAI y lo sobrevoló cuando salió todo el mundo que eran gente con contactada y ahora están ya diciendo ayuda ayuda que nos quieres terminar claro si tú nos has sacado con la televisión del mundo o sea pero donde va gente a buscarnos ahora ¿sabes? ya no pero ahí hay no contactados hay muchos o sea y la FUNAI tiene el recuento porque hacen sobrevuelos con las representas aproximado de los grupos que quedan sin contactar y hay bastantes bueno nosotros hemos trabajo aquí que son las tierras de los Aboa fijaros donde estás y todo eso está concretamente a este eso es todo Marañón la zona que se enfoca en Belén en el estado de Pará y Marañón es el estado que está al este de Pará entonces nosotros claro estamos trabajando en una zona a ver ¿qué hace aquí? esto esto es un mapa de Brasil con la imitación todo lo oscuro estas las zonas de desmatamiento desmatamiento de deforestación fijaros lo que es ¿eh? vale espera no me insistimos estos me he no sonido fijaros lo que es todo esto esto es pura deforestación mirad como se ve cuando está una carretera ¿ves? si es una carretera todo deforestado ¿no? o las margen del río todo deforestado fijaros donde quedan las tierras de los Aboa la mitad de la deforestación ¿qué pasa? esto es Mara de Arbeca aquí está Biahuila para aquí ya es el nordeste ¿por qué se deforesta? se deforesta porque entran esto es un mapa de las tierras en agua ¿eh? Arbeca y Sur la tierra de agua y la caducción los tres viven en Agua Oña y fijaros son las carreteras que se hacen alrededor ¿eh? y ya empieza a estar completamente deforestados que miran esto por aquí ¿qué es lo que pasa? que están deforestando madereros madereros que entran impuremente como voy a enseñar ahora carreteras pero hacen carreteras para sacar a los ellos deforestan impunemente por determinadas zonas que ya están compuestos pero hay zonas donde no deforestan así porque además deforestan así y luego plantan un tipo de hierro para el ganado que se come la zona llena o sea no permitiría que teje nada de ahí ¿no? se queda ya deforestado para siempre pero luego hay otro tipo de deforestación que es la para selectiva donde no cortan todo como aquí sino que cortan voy para atrás cortan la forma en la interior de la tierra o voy a poner que hay caminos a ver esperen para que es la siguiente ah no a ver ahora vuelvo aquí ahí esto es un mapa de la tierra agua esto que pasan velitas nosotros cuando íbamos a cazar por ellos aquí está en cada tierra o sea cada tierra indígena de cualquiera de las reservas hay uno que se llama un puesto indígena un puesto indígena es una casa de la final donde vive un guarda que es el jefe del puesto que se encara de proteger a los niños que ven ahí los jefes del puesto de la final han tenido muy mala fama en Brasil porque cuando están en zonas muy importadas han hecho todo tipo de desmanes o sea dar alcohol sin abusar de las chicas pero todo tipo de desmanes tienen mucha fama de corrupción de desastre pero el café de puesto de este punto en el que nos trabajamos es un tipo estipendio o sea yo cuando hablan de los cafés de la final de los cafés de puesto de la final yo siempre decía para el papelino porque era un tipo estupendo los trataban muchísimo los agua muchísimo los agua y realmente se preocupaba mucho por ellos bueno pero tú o sea ellos o ustedes de puesto viven en una casa es que don por no entretene porque no de aquí por no se trae de aquí en un sitio en una casa donde nosotros llamamos y ahí tú tienes tu hamaca y ahí es donde vivimos nosotros y los agua están están toda su tierra pero se están acercando a vivir al lado de la casa del puesto de la funda porque aquí se sienten protegidos porque todo el resto de la tierra está atrás a forma de ellos entonces nosotros cuando salíamos de casa esto que os decía y en cada día nos preguntábamos si podíamos salir pues en lo que hacen ellos nos íbamos con el GPS encendido y vamos tratando los libros y luego volcamos los datos de GPS sobre el mapa y esto es lo que nos quedó lo que nos queda es que se mueven pequeñísimo pequeñísimo porque que sale y vuelve a veces sale salen más luego se quedan allí y lo que sé dos semanas así que también hemos estado en los momentos por venir pero lo normal pero lo normal es que sale a la casa y vuelve a la casa y vuelve a la casa ¿por qué? ¿por qué? están atravesando la tierra de madereros o sea este camino que vimos es que en una de las campañas cuando salimos ya de campaña nos esperamos que entró una parte del ejército de la policía a la policía a la policía entraba con un jefe de la final a detener madereros entraba a tapamentos que eso tampoco lo que lo que no me da tiempo pero fue una experiencia de verdad como está una película y entonces nosotros fuimos con el ejército ahí con la policía y entramos y nos preguntamos el camino que hicimos es este arrojo esto es lo que hicimos pero esto está completamente atravesado de caminos sin embargo en el mapa que os enseñamos ¿por qué? porque lo que os digo hay una cara que es la masiva y no hay una cara selectiva entonces esa cara selectiva lo que hacen es construir caminos caminos y sacar solo los agones más grandes los pequeños no los sacan de forma que no se ve desde el aire pero al construir los caminos han tapado los ríos o sea deja de llegar la caza deja de llegar la pesca o sea para esta gente es un desastre total los agua antes se movían constantemente por líderes bueno es que yo no me puedo entender que explicaros todos los detalles de los agua pero antes ellos no eran ¿eh? ¿cuántos son aproximadamente de esa conexión? claro en este puesto treinta treinta y dos muy poquitos personas en este puesto pero ahí ellos viven los agua a ver los agua antes eran muchos más y cuando viven en estos puestos esto es lo que no se va a contar pero lo voy a contar no es porque han nacido ahí es porque se han encontrado en el área gente ha dado noticia de que se han encontrado aguas tranquilos porque se han matado las familias o sea todos los agua que están aquí en estas reservas son resultados de estuces traumáticas o sea toda su gente se ha ido quedando desgrada porque se han desconectado de sus grupos se movían entre sus grupos muy pequeños estos tradicionalmente y alguien los ha visto ves como era todo el frente de deforestación van quedando a la vista entonces la FUNAI hace inspecciones de contacto con agua que ya están metidos en reservas los contactan para que los aguas les expliquen que lo que quieren es protegerlos entonces los llevan a la cierra de la cierra entonces aquí en estos en estos puestos o en estas ciencias y tal está viviendo agua que no eran familia antes comprendéis o sea el grupo está hecho de gente a la que han recogido y trasladado pero que eran comunidad pero que eran agua todos eran comunidad todos eran agua pero los aguas se movían siempre en grupos muy pequeños familiares y se reunían entre todos y así intercambiaban pues eso el matrimonio o lo que sea se reunían en cocales de coco o basú un tipo de coco cuando iban recolectando se reunían en cocales porque en ese cuarto se acababan los filiados de trasfoco entonces la cuestión es que ahora como están todos los madreros entrando ya no pueden moverse como se movían antes entonces no pueden recolectar el coco o basú esto es una de las razones por las que la zona les está obligando a aprender a cultivar que eso es muy importante para lo que os voy a contar dejadme bueno entonces lo que están haciendo los ah y aquí tengo treinta y pico mucho mejor aquí en Yuriti en este puesto porque es donde están menos digamos aquí mando la fabricación porque en estos hay cuatro puestos hay cuatro puestos en el 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 puestos pero por aquí pasa esto es una vía de tren esto es una vía de tren o sea que está en el corte de la tierra indígena con lo cual todos estos están condenante atravesados ya del estado digamos no el estado como una cantina pero bueno mucho más transformados y digo que han trabado han trabado misiones o sea que trabaja la fabricación un cambio churitino por eso es lo que se trabaja con su individuo eh bueno la cuestión es que aunque antes ellos recorrían estaban eran nómades constantemente moviéndose ahora están vivos en un punto y ya no los pueden recolectar como antes antes cazaban los hombres y recolectaban las mujeres pero no la cuestión es que ahora sigo viendo caza ah si iba a decir otra cosa antes en esta en esta diapositiva de aquí creo eh todo esto aquí ves eh deforestación masiva y por aquí empiezan a entrar los caminos que no se ven yo digo que nosotros documentamos con gps parecen campanitas que son patéticos patéticos son plásticos negros esos del invernadero donde hay gente en condiciones son campesinos sin vida en condiciones pero patéticas patéticas o sea ahí lo único que están ganando son los eh los dueños de las agrerías tanto los trabajadores como los indios son eh tratados como desechos o sea es una cosa impresionante pero ellos los maderos hacen los caminos y entonces todo esto está esto es un frente de penetración de campesinos sin tierra porque en Brasil hay muchos campesinos sin tierra no los campesinos van andando por caminos y van ocupando tierras que ellos no saben porque esto no tiene puertas o sea les pongo aquel mapa pero esto tú vas a ir andando la FUNE cuando íbamos con los para detener a los maderos la FUNE nos preguntaba ya es que nos íbamos con el gps ya estamos en tierra indígena ya esto es tierra indígena no tengo ni idea hasta que esto no lo place en un mapa no sé si es tierra indígena ¿comprende? porque no tiene vallas lo veo que hay en los ríos de vez en cuando un cartel que pone tierra indígena acceso prohibido y normalmente está lleno de balas y nada más es un cartel no hay nada más entonces lo que pasa es que los campesinos entran detrás y los campesinos cultivan con taliquema o sea ellos cultivan matioca y lo hacen con taliquema entonces que pasa que los campesinos deforestan también pero los campesinos no entienden por qué 30 indios tienen derecho a no sé cuántas miles de hectáreas de hectáreas cuando ellos no tienen tierra pues esto todo es un problema muy grande la realidad siempre es muy compleja pero la cuestión es que aquí esto se está deforestando están están en teoría tienen derecho a vida indígena indios en estas estas cuatro alrededor de estos cuatro puestos indígenas y nosotros hemos trabajado en la tierra y agua y particularmente en el puestos indígenas ¿vale? que está muy reducido os digo esto es importante para explicar la cuestión del género está la movilidad muy reducida por la cuestión de los modelos bueno estos eran en el año 2000 como se ha puesto antes los agua esto lo da una fotografía una de las antropólogas del equipo y esto es el 2004 cuando yo fui o sea la funai les ha empezado a dar la rompa les ha empezado a dar y entonces están las estaciones pendientes o sea ellos fabricaban antiflechas siempre para cazar y la funai les empieza a dar escopetas algunos de ellos escopetas de de cartucho de pólvora eso ¿no? con lo cual es comprar pólvora pero la funai no puede comprar pólvora porque eso es ilegal en Brasil así que les dan escopetas les hace dependientes pero no tienen dinero para comprar pólvora así que tú llegas para estudiar cómo hacen los puntos de flecha y lo que te pides es que les pides por una pero es ilegal así que tú dices pero por un lado esto es ilegal y por otra parte yo es que no quiero el café por escopeta o sea no quiero que sean independientes porque la escopeta es independiente es como las linternas o sea ellos acaban una resina de los árboles que te prenden y es una luz pero potentísima pero muchísimo las funerias están dando y están dando entonces se hacen tranquilas entonces te llegas tú y te piden todo esto que antes era convertirse de autónomo y era el café independiente bueno para deciros eso que la cultura se está transformando y se está transformando muy rápidamente bueno ellos siguen siendo de todas maneras trabajadores esta foto que la puse ayer Smith Ruhum que veis es como lo digo lo de la cultura material que tiene un significado simbólico que va mucho más allá del práctico que siempre lleva un haz de flechas mucho más grande de naturaleza siempre lo llevan cayendo cuando cazan mucho un monoteador si pueden eh las flechas están siempre debajo tienen como construyen como un texito y debajo del texo van acumulando flechas y cazan con eso porque cazan males pues pecaí y todo claro yo nunca se me ha ocurrido que lo tienen que acarrear lo hago aún por eso pero bueno o sea la caza para esta gente no es un trabajo ellos no tienen palabra de trabajo o sea no tienen concepto de trabajo para perder la caza salir a cazar es pura vida o sea es que están porque van fijándose van fijándose en las huellas en que no sé qué planta mordida o no sé qué animal vale cuando tragan esto por ejemplo a este chaval que le decimos en tus manos que era un cerratillo que tenía ¿no? entonces lo cargaba a veces entonces tienes que atravesar ríos que son a veces un tronco así un tronco ¿no? que tienes que tener mucho equilibrio pues se caían se partían de la risa o sea se parten de la risa con todo es pura vida cuando les meten en la agricultura eso sí es un trabajo les cambia completamente la relación con el cuerpo con la naturaleza con todo ¿no? entonces bueno cazan ciervos cazan espacas cazan yamutíes o sea que se llama armadillos y las mujeres se están quedando sin funciones porque como no pueden recolectar como casi no saben recolectan recolectan lo que es cerca pero antes recolectaban mucho más entonces sin embargo se puede saber que ya se hacían muchas cosas entre otras cosas porque quedan en violencia de un grupo este grupo es de los fíos ¿no? que está en este de Bolivia que está muy lejos por eso es un grupo de aquí cuarenta veces que son mil títulos a los zapatos es una cosa impresionante o sea tú ves a lo que te... Humber trabajó con ellos en los años cuarenta lo que pasa es que este libro lo está publicado en los años sesenta y nueve pero trabajó en los años cuarenta donde quedaban los... sin el contacto que hay ahora o sea ya estamos en un umbral de desaparición de los dos grupos entonces Humber trabajó con estos con los signos y te contaba que lo que hacían los hombres y creo que hacían las mujeres y te digo que es que los hombres y dices esto es lo que hacemos ahora los hombres lo mismo las flechas es un poco impresionante o sea se desbajaron y bueno y hacen lo mismo entonces tú ves que es lo que hacen los hombres y las mujeres entre los signos y te dices vale actividades que hacen solo los hombres y son todas estas entre ellos la raza la pesca cortar árboles y tal actividades que hacen son las mujeres la cantidad de actividades que hay ¿no? desde cocinar cuidar de los niños pero también tejer cuerdas paramacas cestas etc. ¿no? y luego actividades que hacen hombres o mujeres bueno entonces esto es lo que se supone que harían las mujeres antes del contacto de que estén en reserva ¿no? esto es lo que... y bueno no alterado o sea todo el mundo que trabaja con el mismo grupo en contacto con el mundo occidental ha transformado la relación y el género porque ha metido una mentalidad mucho más patriarcal es verdad es verdad en este caso está clarísimo las mujeres están dejando tener funciones porque para empezar no pueden reparar pero sabemos que las tenían y no solamente sabemos porque los signos no lo hacen sino porque tiene una señora muy mayor la señora es que esta tiene diez miedos en el grupo no sabemos la edad que tiene que debe tener más de noventa pero no se sabe claro porque ellos no cuentan la edad y Amritsha sigue haciendo las mismas cosas que Holmer dice que hacían las mujeres y no o sea que sabemos que los abuelos las hacían todas las mujeres las más jóvenes ya les dan ropa y se disten con esa ropa ya no dejen su ropa cosas así ¿no? pero Amritsha si lo sigue haciendo de hecho Amritsha tiene un arco con unas lichas pequeñitas yo nunca la he visto cazar pero yo salí un día con ella que se iba a recolectar y bueno llevaba un machete largo bueno bueno igual que digo cuando sales a cazar por los hombres que siempre te protegen uno detrás siempre Amritsha iba sin prisa pero sin pausa sin parar sin mirar ningún camino y yo digo no mierda no mierda es que va 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 cruzaba los árboles así va 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 los baños se vengan yo me iba cayendo me iba de una equilibría aquí y ahora me voy a perder porque no queda mi paso y entonces ella iba ahí remociendo plantas remociendo de todo y ella se construye su casa ella se le construye si tú vas un año tiene una casa si vas otro año se ha construido otra se le hace todo o sea muy autosuficiente su palda ¿eh? ves esto es una de un año pero va confusa que el año siguiente tenía esto había hecho para aquí otra pared de vegetal su amaca su falda ella ves la recolecta la fibra de tupum que es con la que va haciendo la falda la recolecta la ahuma la seca cuando estuvimos ahora con los wichis tejen y hacen cosas muy parecidas o sea muy parecido ellas no las ahuman no se ha quedado sol pero Amritsha lo ahuma así lo seca luego veis con eso que ASPOI va haciendo va tejiendo el cordón con ese cordón hace una cuerda con esta cuerda hace esto que me ha quedado muy todos ¿eh? hace perfecto y con esto teje su falda ¿ves? con un pulzón de hueso y ya ahí el caso está arreglando o sea sabemos que las mujeres hacía muchísimas cosas ¿vale? lo que pasa es que ahora se está perdiendo porque la FUNAI porque no puede recolectar y porque la FUNAI está transformando su actividad este es Patrio Lino y estos son aguas bueno Patrio Lino la FUNAI les está olvidando a primera puntuidad porque como no pueden recorrer el paisaje como donde lo recorrían no llegan a los pocaves entonces no tienen poco a vaso y para la alimentación de todos estos grupos que es fundamental los hidratos de carbón no tienen que conseguir hidratos de carbón entonces la FUNAI considera que va a llegar un momento que la caza se les va a botar ¿por qué ahora sale la caza de general caza? y fijaros el rango tan pequeño que hay ¿por qué cazan? ¿por qué tienen tanta caza? entonces hay teorías sobre las formas que dicen que en estas zonas de mucho contacto lo que pasa es que los animales que quedan en esas zonas se están concentrando mucho en las zonas residuales de selva escapando de las zonas desmolestadas entonces hay una sobredensidad de animales en esas zonas pero en el momento que acaban con esto se va a acabar la comida la carne entonces la FUNAI considera que en el futuro va a necesitar saber cultivar entonces les está obligando aprender a cultivar mando para la mayor parte de ellos no tienen ver a cultivar pero entonces la FUNAI lo va a contratar a un campesino de Brasil y llevarle ahí y que ellos los campesinos los campesinos los que calaran los que quemaran pero cada vez se está obligando más a los aguas y ellos no quieren ir porque esto cambia completamente toda su relación con el mundo alguna cosa antes de deciros cómo cambia la relación con el mundo ¿qué es lo que pasaba antes con los aguas? que los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres se dedicaban al abierto vegetal pero ahora la FUNAI les está obligando a cultivar algo vegetal ahora ¿a quién le enseñan la agricultura? como la agricultura en el estado nacional de Brasil en el estado moderno de Brasil la hacen los hombres porque os acordáis si te decía ayer los registros tecnológicos que tenemos demuestran que cada grupo los hombres hacen aquello que más movilidad o que eso implica entonces cuando hay caza los hombres cazan las mujeres hacen lo que tiene que ver con los vegetales cuando ya hay caza los hombres son los que cultivan y las mujeres se quedan en la casa os acordaros ¿no? bueno pues aquí en el estado nacional de Brasil en el estado campesino los campesinos sin tierra quien cultiva son los hombres porque ya le caza y las mujeres se quedan en la caza entonces la FUNAI enseña la agricultura a los hombres porque eso es lo que se hace en Brasil entonces tienes que los hombres no solamente cazan sino que también son los que cultivan en la agricultura mientras las mujeres se están vaciando de contenido ahí ves se están patriarizándonos porque son los hombres los que se han tenido todos los trabajos si las mujeres se están quedando sin función pero esto es un efecto del contacto no hay violencia auténtica no sé si quieres hablar de eso ahora pero no existe la violencia dentro de la casa no ahora os voy a hablar de esto de esta relación hubo un caso de uno que estaba loco que ellos mismos consideran que está loco bueno yo he mostrado dos casos uno pero los dos consideran que están locos están locos es que fíjate la experiencia que tiene esta gente experiencia completamente traumática cuando están aquí es porque han matado toda su familia han perdido eso tenía culpa pero nunca se pueden decir si es lo culpable porque no no hay verbos cuando yo visito a mis ancestros en el IWA ellos me dicen ¿por qué hiciste eso? siempre los pensamientos vienen de fuera hay ese caso y aquí en 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 hay uno rarísimo que vive alejado de todos los demás que los demás o sea ha roto toda está también desequilibrado o sea come por ejemplo aquí había apareció un jaguar ¿no? y se oían los manchitos del jaguar y tal y es peligroso el jaguar entonces salió un truco y lo cazó una cosa preciosa no es mal precioso es un tigre pequeño pero ellos no comen los jaguar no comen jaguar esta oía no comen jaguar pero se lo dieron a este que vive apartado y este se come todo todo o sea este es como y ha debido tener una experiencia muy muy traumática está completamente desequilibrado las flechas las hace los ojos mucho más largos es como que todo está roto internamente y la mujer que tiene también eso tengo o sea este es un tema interesante pero bueno la mujer la mujer la pobre está la prueba que venía le dio a los niños leer un papel y un dibujo y a ver que dibujaban y es interesante lo que dibujaban porque cada uno dibujaba una cosa la mujer se ponía se emboscaba completamente así en sí misma con el papel y entonces empezaba a hacer como así desde el centro una cosa empezaba a rellenar empezaba a rellenar empezaba a rellenar empezaba a rellenar y al final era una especie de cosa de horror como que dices que tiene esta mujer por dentro una cosa y era la mujer de este o sea estos son los casos los conozco pero en los dos casos para dejar de comprar desequilibrada el resto o sea la orden normal es que no solamente hay violencia sino que las mujeres muertan muchísimo como les voy a contar bueno la cosa es que cultivan y aquí claro les cambia todo esto sí que es trabajo para ellos o sea para empezar el cuerpo tiene que ir cubierto porque esto te quema mucho el sol tiene que llevar botas de agua porque hay escorpiones y chapillas un tejido todo la luz porque tú vas andando con la selva y a veces te parece que estás garelada porque la luz es muy rara porque solo hay verdes y pardos o marrones es un color como uniforme y a veces te parece como que hay algo como de amarillo porque no hay los contrastes de color que tenemos por la selva y luego está muy cubierto por toda la cubierta de afectada entonces es como que es sombra todo y unos colores pero aquí no aquí es como o sea es el cambio total de las diferencias en las que viven pero bueno ellos son los que cultivan así que como cultivan también se ocupan de todo el procesamiento o sea en los sirios y lo que parece que pasaba también con los agua es que cada uno procesa la comida de lo que consigue o sea los hombres eran los que se dedicaban a cocinar la carne eran los que se dedicaban a cocinar los vegetales pero como aquí les están enseñando la agricultura a los hombres porque ya cuando tienen recolección y cuando consiguen la recolección también lo cocinan las mujeres pero lo de la agricultura lo procesan los hombres entonces por ejemplo la mandiota la comendura hay que pelarla porque es tóxica o sea la piel para pelarla hay que pudrirla entonces esto es como un comparsa se hace en el río huele fatal fatal porque esto es pura podredumbre y se pela pues ahí están los pobres hombres nosotros ayudamos también pero las mujeres cuando iban estos pobres mujeres las mujeres están en las líneas y miran hombres o sea no se le ocurre a las mujeres tocar esto porque es función de hombre entonces lo operan los hombres son los que lo cargan por la mandioca para llevarlo a lo que llaman la casa la fariña que es ahí porque hay que prensarla porque el líquido también es tóxico entonces hay que prensarla se carga y tostarla lo hacen los hombres tostarle cual este es el que está que se pone el jaguar y todo que lleva parte que se lo venía aquí para tostarla la harina de mandioca esta harina de mandioca es la que sustituye al coco basu visto sobre el otro de carbono que sustituyen al coco basu entonces es importante muy importante en la vida entonces no los hombres lo que lo hacen cuando antes el coco basu lo recolectaban las mujeres son los hombres los que calan los árboles para conseguir miel o sea esto es impresionante porque es que se carga un árbol como este para conseguir un panal pueden hacer como plataforma si no están muy alto porque si está muy alto el panal cala en el árbol nosotros nosotros que vivimos siempre íbamos como dos a estas campañas porque son 30 no podíamos ir los cinco del equipo íbamos por así en distintos meses de dos a dos y yo iba con un compañero y alfredo y alfredo una vez fuimos con ellos y talaron cinco árboles para conseguir un panal que encima no tenía miel porque talaron un árbol y se cayó y se apoyó en otro entonces para tirar ese y se apoyó en otro y así cinco entonces fue un desastre y alfredo decía bueno si está bien la mentira en españa dirían que es miel ecológica porque ya produjo un desastre total porque es que corta para conseguir la miel y lo hacen porque deciden hacerlo hay algo de remuneración en esto no, no, eso es para no subir ellos eso es para ellos eso es para ellos eso es para ellos eso es para ellos claro, subsistencia pura claro, pero de pronto hay uno que tiene ganas de hacerlo igual esto es buena pregunta porque nosotros no hemos podido averiguar cómo se autoorganizan o es que se autoorganizan o sea por las mañanas salen no hay ni reuniones ni nada nada que nosotros podamos tener en ese lugar y uno se van a cazar otro se va a poner miel otro se va a la mandioca cómo se autoorganizan o sea, por qué y todos quieren trabajar porque aquí claro la identidad se construye es todo lo que también no tenemos que si no es la individualidad o sea, la individualidad en nuestros niños es que tú eres tú y te reafirmas a través de ser tú diferente de hacer tú lo que tú quieres deseos para ti pero aquí en esto la identidad no se construye así se construye porque te identificas con tu grupo entonces se va cumpliendo digamos la verdad tú vas siendo tú cuanto más haces lo que hace lo del grupo entonces los niños desde pequeñitos están deseando hacer estas funciones o sea, saben lo que trabajan los que sí igual pero vamos, que es que no es trabajar bueno, sí ya con la cultura sí pero los catadores no entonces no saben lo que desea esos que están todos de participar entonces no hay esto de que a mí no me pdf hay uno que justamente es este por cierto se llama Tuchia Tuchia Gustavo Pritis que es ese compañero de Argentina que os digo te decía tienes que estudiar Tuchia tienes que estudiar Tuchia porque Tuchia es homosexual cree que Gustavo piensa que es homosexual pero yo pienso que no porque Tuchia no quiere tener mujer porque dice que la mujer da mucho trabajo no quiere casar porque eso es lo que hacen los hombres o sea, no se dividió con el papel de los hombres ni para casar ni para tener mujer ni para tener hijos no quiere... y Tuchia no caza pero entonces no pasa nada no caza pero entonces hace lo que los demás no quieren hacer quien lo hace o sea, él es el que hace las cosas más pesadas para con un hacha él es el que comporta la leña o por ejemplo aquí está la ventana lo hace o sea, todo el mundo sabe o sea, su identidad consiste en participar del grupo ¿me entiendes? es que es distinto a que la individualidad entonces todo el mundo quiere hacer algo no hay resistencia a hacer algo porque tú te construyes a través de cumplir el rol del grupo ¿vale? lo que no sabemos es cómo se distribuye o sea, cómo se organiza para... ¿vale? pero no entre ellos todos hacen eso todos saben hacer todo no lo que hacen bueno, ¿veis? morirlo en la roca también va a hacer hombres o sea, todo lo que tiene que ver con vegetal también va a hacer a hombres y esto es impuesto por la Funai aquí están... teniendo unos de majo al pez de maíz pues también ven la Funai ese patrilino se lo da a los niños ¿vale? a las niñas se lo da para que paguen los niños el procesamiento de la comida los hombres porque como toda la comida consigue los hombres pues la procesan también ellos ¿no? ahí están cocinando mono ¿no? a veces los monos es una cosa... a veces hacen niños o por ejemplo veis son aquí también hombres que están con un cierre ¿no? o este mitrujo que ha conseguido mono y está ahí que está despeñando que te queman el pelo y lo raspan ¿no? ¿tú comías dos monos? no comían mono no, no porque ellos te dan o no te dan la comida no, no cocinó pero Gustavo sí ha comido mono con otros con los mkak y dice que es una... una comida una carne muy correrosa muy dura a ellos me gusta o por ejemplo veis aquí están con pecaí asando hombres ¿vale? haciendo puntas de flecha que están todo el día hasta que las de las estanadoras de escopeta las despingadas haciendo puntas de flecha haciendo cañas de pesca todos están siempre trabajando incluso haciendo... estaba una para el brazo que llevaba que antes era una vida vegetal y ahora a final les da cuentas de plásticos o de colores que no se están poniendo en cuentas de colores o sea las hacen ellos también con el tema de cambio por ejemplo en la vestimenta porque en las fotos antes que vos mostrabas los hombres iban completamente desnudos y de alguna manera las fotos más recientes sobre todo están con un lloro entonces eso de al... ha implicado como algún cambio por ejemplo en las mujeres antes solo usaban una falda y ahora en las mismas fotos algunos estaban hasta con alguna remera sí, a veces se ponen una remera sí claro que implicas es otra cosa cuando tú cambias la cultura porque digo que la cultura siempre es algo que... si, si perdimos por ejemplo hay uno que no aparece en las fotos que se llama Pinawa que es un tipo mayor muy jorobado se le lo que hayas mirando romperla con una vertebral así pero es muy muy jorobado está quejado con una la que abortaba esa chica que lo dibujaba dos o tres veces y quedaba tranquila que es una chica jorrecica esa es su mujer ahora o era cuando yo estudio bueno pues Pinawa siempre ha dado desnudo a cazar y suele estar desnudo y está porque ellos la matioca en la serie se dice Makaseira y la matioca es un ejemplo a la grabada entonces ellos llaman Makaseira a su tele y están todo el día con juegos porque está entre ellos se tocan jugando el tele unos a otros y Makaseira es un hombre que es un Makaseira que es un Makaseira la Makaseira es una obra que no existe en agua así que le hacen en portugués y entonces están todo el día con Alfredo están todo el día intentando ver su Makaseira hasta que les hace una Makaseira y les da vergüenza que les dejamos la Makaseira entonces van con pataloncito y se lo quitamos nosotros estamos nosotros o sea ya tienen un concepto de cuerpo que es impuesto por nosotros es otro tipo de relación de relación lo del cuerpo es que es un tema también muy interesante que no pretendías y otros que han estudiado el proceso de lo que llaman la civilización también Roger Bartram es un mexicano que tiene estudios sobre el concepto de los salvajes que existía que existía o sea que existía en el imaginario europeo antes de que se colonizara América y que lo que se hace es luego superponer esa idea de lo salvaje que persistía para definir al civilizado se superpone a los indígenas que se acaban de destruir ¿no? o sea pero es un concepto pues en Roger Bartram cada uno de su manera te dicen que el proceso de la civilización consiste no solamente en la represión de la salvación con el mundo eso sí por supuesto que se transforme no solo porque se pongan de pantaloncitos todo eso supone bueno pero estuve diciendo que que la CUNAI está transformando la relación de género porque se está tirando cultiva como cual caza y además cultivan y además porque los jefes de puesto de la CUNAI son hombres y van ahí solos no llevan a la familia tienen un régimen de trabajo que suele ser trabajan 20 días y salen una semana trabajan 20 días y salen una semana entonces ellos van ahí sin mujeres sin hijos las mujeres pasan creando pueblo sin las escuelas entonces claro en los puestos de la CUNAI los jefes de puesto son los que se lavan su ropa son los que cocinan entonces ¿qué es lo que hacen los ahora les están dando ropa a ellos? entonces ¿qué es lo que hacen los sabores? que son ellos también los que lavan la ropa o sea aquí te veis lavando la faldita de su mujer que esto es una cosa que os voy a enseñar después pero que es una niña o sea de la que pase su mujer que es esta niña una niña que sale ahí al fondo ah no hay que ver jugando encantada con el agua que es una niña mientras este que es Pinahuac que es este el que iba con el amarillo de las flechas un tipo estupendo que se murió una cosa rarísima se murió después de que estuviéramos otro un tipo estuviéramos otro un tipo estuviéramos otro bueno pues ahí está Pinahuac lavándola por mi carilla o sea ellos son los que hacen todo los pobres José por ejemplo los de la Funai son los que se hacen todo pues este con la fijada se está cortando el pantalón o así todo o sea los hombres no paran de hacer cosas de trabajar que hacen las mujeres mientras tanto si están creando sus funciones lo que hace es la recolección así que sobre todo o sea hacen dos cosas en cuanto a ahora recogen metatales cuando hay entonces por donde pasa pero se limitan en cuanto a otras cosas a conseguir pajaritos esta esta conducción está haciendo el sonido de pajaritos que no sabe todo bien de lo hacía pero para que parte que está embarazada está gorda o sea no está embarazada está gorda porque no se mueve no se mueve y ahora casi no se mueve bueno ellas son las que pueden conseguir pajaritos o las que pescan esta es la misma y son las que pescan estas las mujeres se que digo que está loco que es la que se tiene moscadas en sí mismo las que pescan y luego ayudan a cazar a los hombres cuando van a cazar en grupo porque claro depende lo que hacen pero cuando cazan con un aullador va todo el grupo porque lo que hacen los hombres es que trepan arriba de los árboles con esa cuerda de su cosería trepan y entonces de arriba disparan al mundo entonces abajo se quedan las mujeres y el resto del grupo y empiezan a pasar seguidos que es que están enseñando para que el mono se paralice de miedo entonces así le disparan pero hay veces que el mono escapa y se pasa a otro arma al otro lado entonces son las mujeres las que también rastrean por el suelo a ver dónde se va porque el hombre tiene que bajar y del árbol podría subir a otro entonces las mujeres ayudan en esas cazas de un aullador o ayudan en la caza pero sobre todo ya no necesitan ya las funciones económicas y sobre todo que se dedican a sus niños o sea tienen unos hijos o sea cuando van teniendo hijos se dedican a estar con los niños y a charlar con ellos en las hamacas están ahí casi todo el día charlando con sus hijos así están se dedican a la maternidad sobre todo vale se dedican a la maternidad yo creo que esto se está aumentando con la función para compensar la pérdida de funciones económicas pero esto no era lo que hacían ellas ellas hacían tanta funciones económicas como los hombres ¿eh? tanta como los hombres además de la maternidad bueno yo creo que en parte no sé si tiene que ver o no pero en parte con esta pérdida de funciones económicas no sé si les está llevando porque esto es una característica que también hay en los grupos de la maternidad a digamos potencian mucho papel de la maternidad los ojos se caracterizan porque incluso les llevan mono en la cabeza esto es algo típico de los ojos ¿no? de hecho hay una antropóloga norteamericana que hizo la tesis sobre ellos y el título de la tesis es parentesco con monos kill it with one piece porque 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 claro esto es una cosa característica o sea también diferenciado de ellos ellos cuando encuentran una hembra que tiene una guía bien la matan y se la comen o bien la adoptan o sea es una cosa extrañísima porque los humanos normalmente a tus mascotas no las comes o sea o es mascota o lo echas para comer pero ellos no pueden hacer cualquiera de las cosas entonces si lo adoptan el mono se va en la cabeza perdón el mono va en la cabeza como un gorro o sea tú la ves así que fuera y parece un gorro y el mono tiene su dueño cada uno tiene su dueño cada persona tiene su mono y y se te agarra ahí y es agradable es agradable porque es una cosa blantita calentita que no te hace daño nada se te agarra ahí entonces ellos van siempre ellos van con su mono que van con su mono luego cuando llegan a la casa normalmente le saltan un pago muy corto y al final por el mono se acaba la introduciendo está muy atras y lo tienen que llevar ya lejos en la selva y los hacen que se cierran bueno pues a estos monos los amamantan también cuando ellas cuando tienen hijos eh amamantando los animales esto yo digo que hay otros grupos de la mazana que lo hacen también yo creo que voy a tener que ver o sea por eso porque decís el femenino que dicen ah y por qué esto tenemos crías entramadas dependientes os decía yo tiene vida afectada en últimos meses y eso debió limitar la movilidad de la época eh y os decía me podéis preguntar que por qué no la cuidan los machos y os decía bueno yo creo que es que la lactancia es algo que se que es uno de los principales instrumentos para frenar la natalidad los cazadores colectivos tienen que frenar la natalidad yo decía siempre que no pasen 4 horas desde toma y toma se frena la fertilidad eh entonces claro 4 horas es como muy poco tiempo para que esta sociedad por eso esta sociedad no funciona cuando evite la fertilidad porque pasan más de 4 horas pero claro ellos están dando de mamar cuando tienen hijos y tienen leche están dando de mamar constantemente por eso yo creo que voy a decir que también es algo que lo que sea inconsciente eh porque están dando de mamar constantemente no solamente dan de mamar a monos veis eh cuando ya estén en leche eh no solamente dan a monos sino que dan a los animales por ejemplo a ardillas ¿no? veis que dan de mamar a muchos animales que no que no solamente mamíferos eh como por ejemplo esta uno de dos que le dan de mamar esta ellos dan de mamar yo creo que esto está por una oposición haciendo su papel social porque pero esto está inducido siempre fue así ¿eh? siempre fue así antes o sea ellos siempre cuando se le ponen bueno a ver la historia es que siempre la historia es más complicada de lo que parece y nosotros tenemos una lectura de historia muy lineal ¿no? entonces te parece que esto de las de la sociedad muy moderna cazadores de lectores agricultores bueno parece que Rosagua pudieron ser agricultores en origen y que cuando llegan los conquistadores holandeses que llegan a esa costa escapan de la escapan de la colonización y de la conquista y se meten en la selva y se hacen a través de la lectura o sea que ahí el desarrollo histórico no es este lineal de Catalan ¿entiendes? sino que ha tenido se piensa porque el lenguaje de Rosagua eh tu digo ahí tiene algunas palabras que tiene que ver con la agricultura entonces ¿por qué conservan en el idioma o sea que te digo que la agricultura si no es muy grande en la agricultura? entonces hay varios autores que apoyan esta versión en Rosagua y en otros grupos de la reforma de Rosagua entonces ¿siempre ha sido así? no si eran agricultores no pero de lo que se conoce a Rosagua desde lo que se conoce sí ¿cómo era cuando no había contacto? pues no se sabe porque no había contacto ¿sabes? entonces no se sabe para poder imaginar cómo eran las relaciones de género porque lo que vemos ahora es las relaciones de género después de toda esta intervención ¿no? pero por ejemplo en el reto de la señora de la Pajardo y como decías no hay una diferencia a esa relación es que no puedes o sea es que es que no puedes preguntar o sea es que esto es una cuestión clave no puedes preguntar ¿y cómo era antes? porque no tiene primeros perfiles posibles tiempos ni puedes generalizar o sea por ejemplo yo quería saber ¿qué pasa con la menstruación? en el reto no sé es que es dificilísimo porque ellos suelen te dicen cuando pinapinó sangró o algo así esto es como un traductor que te dice yo traduzco os estoy traduciendo para que entendáis vosotros pero la lengua de ellos y eso te lo dicen también por ejemplo los que te digo los que escribían una vez la guiada si la guiada era texto escrito te dicen nosotros traducimos para poder entenderlo con nuestras pautas pero no se traduce literal porque si traduce literal no lo entenderíamos no es otra estructura entonces yo no puedo preguntar por la memoria porque cuando opinó pues sangró yo le dije siéntate en la maca y quédate sentada entonces tú le preguntabas no sé qué otra cosa y le preguntaba y entonces no volvía era como un ciclo difícil o sea no podía avanzar entonces y cuando antes y cuando estaban ustedes cuando no estaban aquí ¿cómo era la capa? y eso no lo contestaba decían un día no sé quién que fue un jabalí o un yantí o bueno ya pero o sea no pude escanalizar yo digo cuando en la cultura oral esto por eso me interesa que veréis el libro de Ohm en la cultura oral no hay o sea ni silogismos que eso tiene que ver con la escritura ni conceptos abstractos por ejemplo no existe el concepto de algo te digo pues la voz está como muy concreta no existe porque algo es una generalización o sea ellos lo que tienen es el limoneo el peral ¿entienden? pero algo algo es una cosa que es una generalización entonces es un tipo de para poder sacar información es que es complicado por eso nosotros que además somos antropólogos nosotros somos el mateólogos nosotros la cultura material y vamos una un mes al año cada uno de nosotros es decir que no estamos ahí en un año como hacen los autólogos entonces nosotros obtenemos una información que es como parcial de cosas que tienen que ser el autólogo pero no le podemos porque lo hemos intentado preguntar es que es difícil hay una página mexicana que el debate se limita que no me ha dicho que me va a decir que me va a decir que me va a decir pero hablando de la comunidad de zapatistas en México con el tema de la traducción entonces ella se pregunta si la traducción no es también una traición traición en ese sentido porque por lo mismo que tú decías porque la traducción supone hacer inteligible para quien traduce el mundo que en realidad no conoce que la otra persona en su lengua lo está diciendo a mí me pareció siempre muy interesante o sea pierdes la diferencia pierdes la diferencia pero que significa cada cosa para esa comunicación entonces eso es lo mismo para quien traduce toda la traducción se llama susana de la lorquía quien esta esta mexicana no sé si la que ella se llama se tiene un nombre bajo de la lorquía no 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 una mexicana pero es de teoría como yo es muy famosa no 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 ella trabaja en México y es que hay cosas muy 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 interesante y en particular es no sé esta es la hija de Abel San que a su vez es abuela de lo que es ¿Qué relación de género hay entre ellos? ¿Tienen relación de poder? ¿Por qué tienen relación de poder? Las mujeres debían trabajar igual, o sea, como era antes también el contacto. Porque ahora lo que tenemos es, si es una relación muy desigual, la FUNAI solo utiliza como introductores a los hombres. Esto es lo que han hecho siempre los misioneros, los de la FUNAI, los alfabetizadores, o sea, todos los introductores eran los hombres. Por lo cual hay introducidos en dos de género, sin ninguna duda. Pero si quitamos, si intentamos dar, que es lo que quiera, si quitamos todo eso, había relaciones de poder, hay relaciones de poder. Ahora que nos decía que aquí sigue habiendo una relación que quien decide, si vamos a atacar a uno cada día, si compartimos comida o no, si comparten comida o no por nosotros. Pues así suele ser una mujer, que ha aparecido ya al principio, llamada por mayor, que es una mujer súper potente. Pero eso ellos unos días otros otros, ¿eh? O sea, que no es que ellos manden el grupo, no, 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 tampoco, para nada. Lo que dicen, no hay relación de poder en la vida cotidiana, no hay relación de poder en la vida cotidiana. De hecho, hay, pero en este caso es porque en este último momento, como son tan poca gente, hay menos hombres que hombres. Y entonces hay mujeres que tienen dos maridos como esta. Esta que os he enseñado antes, que estaba con un modelo recién nacido, tiene estos dos maridos que son maravillosos, maravillosos, ¿eh? O sea, hay una maravillosos, hay dos cosas al principio, y aquel se puede agachar. Los dos son cazadores, buenísimos, pero además se puede agachar, le encantan los niños, es el que cura a los niños, ¿eh? Es, 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 es estupendo, también lo he puesto antes en una foto. Y ves, es el que está siempre alrededor de los niños. Esa niña, o sea, mirúa, se les perdió. Estuvimos en un campamento con ellos ahí unas semanas, fuera, apartado, y se les perdió. O sea, de repente la niña desapareció, en la célula. Pues no sale la angustia hecha para cansar. O sea, mucho más que la de todos los niños. Era una angustia, bueno, cuando se te pierde el codijo. Pero era una angustia la que tenía, porque es el que se enterra de lo que, ¿está ahí esa mujer? Y dice, bueno, yo quiero ser mujer, ¡ah! Porque es que no está, no hace así, no hace prácticamente nada. Está súper cuidada, hasta que cuiden a los niños. Pero ves, espacios muy funcionales también, ¿eh? Pero bueno, ella elige a los maridos. Pero, a ver, tienen una, digamos, una norma en la que cuando nacen niñas, también quizá porque los niños es escasos, o sea, no sé si estos pueden llorar o no, los hombres y las niñas se pueden pedir un matrimonio a los niños desde que son pequeños. Entonces, a los padres se la pueden conceder, como en este caso, ¿eh? Está limpio a este hombre. Y entonces la tratan como una hija, la cuida, la cuida mucho, por ejemplo, esta espina de agua con esta que le la va a la jardita, ¿eh? La cuidan muchísimo. Ella suele quererles mucho, o sea, porque es una relación como muy, así, muy inaladeta, asexual, hasta que tienen la menstruación. Cuando tienen la menstruación, ya son su esposa. Salvo que el hombre no se aporte bien en todo ese tipo. Por ejemplo, Virúa, o sea, esto que os he puesto antes, este de aquí, este, estaba también medio oído, se le dio la cara, y entonces decidieron que no, se le rompieron ese compromiso, digamos, o sea, no es un compromiso de familia. Pero, en principio, las mujeres son concedidas, digamos, a un hombre mayor que va a ser su esposo. Ahora, una vez que les han casado por este hombre, al que les han prometido, ellas, una vez que ya están unidas a ese hombre, ellas pueden irse de ahí y elegir los maridos que quieran, y cambiar de marido cuando quieren, ¿eh?, cuando quieren, o sea, no hay ningún tipo de vínculo estable, cambian de marido cuando quieren, ellas. Pero, en principio, les conceden, o sea, les prometen el matrimonio. Es un rasgo patriarcal, ¿no? Esas y eso también pueden cambiar de esposa. Sí, sí, todos, o sea, todos pueden cambiar de esposa. Y luego tienen relaciones sexuales, o sea, lo que os decía, que como las mujeres creen que el feto se hace, a través de la combinación de semen y de sangre menstrual, pues que tienen que tener relaciones sexuales con varios hombres durante el embarazo. Entonces, ellas tienen relaciones sexuales, o sea, las relaciones sexuales son muy abiertas entre ellos. Y ellos también. No, no lo dicen. Bueno, bueno, Antonio, el traductor. Tu llamas un chico, que yo digo, aprendí lo que es el don de lenguas bíblico con Antonio, ¿eh?, que era un licenciado en filosofía, brasileño, que jamás en su vida haría algo de la lengua típica de mí. Le pagamos una beca para que lo hiciera luego el traductor, para que fuera, y yo iba diez días al mes, durante seis meses fue, hasta que llegaba. Y andaba perfecto, perfecto la lengua, perfecto. Y Antonio era delgadito, era negrito, delgadito, muy encantador, muy amable, muy dulce. Bueno, o sea, lo que le perseguían las mujeres. Lo que le perseguían. Pero es que, además, los hombres, no se parla de esa raíz, los hombres decían, pero es que no te gusta la mujer, pero es que no te gusta la mujer. Pero podría que el pobre Antonio, lo que no sé, ningún lío de nada, después era así, como muy estudioso, muy no sé qué. Pero Antonio es que era un agujo, un agujo, ¿verdad? El padre de la que pensaba, el quinto de la sinistra. Y yo, quiere, todas ellas sabría. Y ellos eran, o sea, cero, lo último. Era, por favor.